PEGI 18 Rebogamers Radio Temporada 3, programa 8 Blessure en nuestro especial Pokémon Sol y Luna Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a decirlo como solía hacer hace ya algunos programas en la primera temporada. De hecho, mi primer programa fue así. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. O como diría mi compañero Carlos Sánchez... Buen día de cabo a rabo, M.L. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como los chavos de menos. Pues es verdad. Hacía tiempo que no lo decía. Y además, las rimas las hemos olvidado. Con esto de optar a un bitácora nos estamos dejando las buenas costumbres. Hay que contenerse un poco, hombre. Claro. Es que, como ganemos el bitácoras, vamos a darle una rima buena al próximo programa. ¿Te parece? Me parece que no puede ser de otra forma. En fin, muy buenas. Pues estamos aquí en nuestro programa 8. Y encima es que este sería para soltar la rima buena. Y no podemos, no podemos. Porque estamos nominados. Porque queremos ganar el bitácoras. No, que eso sí que tiene rima. No, no. No te cueles, Carlos. Bueno, como digo, no podemos colarnos demasiado porque eso... Tenemos que guardar nuestras formas. Tenemos que comportarnos. Tenemos que ser personas de bien. Y eso es lo que vamos a hacer en el programa de hoy. ¿Qué has dicho, Carlos Sánchez? Especial, sol y luna. Pokémon, sol y luna. ¿Has dicho blessure también por ahí? En una frase. Fíjate si se pueden decir cosas en una frase. Pues todo eso lo he dicho. Blessure, sol y luna. Especial. Especial. Lo has dicho todo. Pokémon, 8. Qué desastre. Se ha juntado todo en el mismo. Bueno, pues ya lo ha dicho Carlos Sánchez. Hoy, especial, sol y luna. Como motivo de lanzamiento, ya saben que estamos disfrutándolo. Que está ya en la calle. Y que está siendo una auténtica revolución. Ya no solo en ventas. Lo vamos a comprobar. Porque está siendo, bueno, pues un juego, o los juegos de Pokémon, de los más valorados en toda la historia. Y estamos ya con 20 años de trayectoria en el mundo Pokémon. Carlos Sánchez, ¿cómo viene el programa de hoy? Aparte de que es un programa emitiéndose en día, en el que estamos por Madrid, en el que estamos ahí, pues eso, esperando si nos llevamos el bitácora o no. Pero bueno, es en un segundo plano. ¿Cómo viene el programa de hoy? Pues por eso te digo que hoy el programa no viene. Hoy el programa va. Que nos vamos. Que nos vamos. Venga, que terminamos ya. Que nos tenemos que ir. El programa más corto de la historia. Ala, que nos lo ya te queda. Algunos lo agradecerán, que sea el programa. Que nos vayamos ya. Oye, ¿habrá alguien que escuche el programa antes de la ceremonia de los premios Bitácora? Entiendo que sí, ¿no? Además, la idea es que esté subido desde tempranito. O sea, que para cuando llegue el sorteo, o sea, el sorteo, la entrega de premios, ya lo tienen que haber escuchado muchos de nuestros oyentes. Entonces, entiendo que sí, ¿no? Vale, vale, vale. Entiendo que sí. En fin. ¿Qué pasa? ¿Cómo viene el programa, Carlos? Pues a lo que vamos. Como siempre he cargado. Vamos a tener el repaso a la actualidad con nuestras noticias. Vamos a tener música elegida por los foreros. Vamos a tener la tertulia, que como decimos hoy va a tratar sobre Pokémon, Sol y Luna. Esa magnífica entrevista que nuestro compañero Manuel Luis ha hecho a Blessure. Es un crack, es un crack. Te lo voy a decir desde ya. Es un fenómeno. Y no se la pueden perder. Así que si les gusta Pokémon, si les gusta un poco el competitivo y si les gusta todo lo que rodea al mundo de Pokémon, les va a encantar la entrevista que hemos mantenido con Blessure. Un fenómeno, un youtuber con más de 500.000 seguidores en el canal de vídeos de Google. No sé, yo lo que... Hoy estás cansado, te sientes mal. Hoy no. No sé, ¿qué te pasará hoy? Te has dejado la mochila. Te descansa ahí. La mochila al final la recuperé. Sí. Faltaban cosas, pero la recuperé. Lo dices por si voy a ir al laboratorio, ¿no? Sí, te pregunto. Es que sabes qué pasa. ¿Sabes qué pasa? Voy a ir y le voy a dar un ultimátum. Le han llegado nada más que tres, cuatro preguntas. Estás, este es el momento de echarlo a la calle. Carlos, voy a ir, me voy a acercar y le voy a decir, Poncho, para esto no vengas más. Sí, pues fíjate. ¿Te parece bien, no? Yo es que creo que hay que aprovechar la... De hecho, es que creo que cuando le escriban preguntas en el foro, que el administrador que las borre directamente. Sí, sí, sí. Y así... Bueno, pues nada, iré al laboratorio, pero ya digo, muy brevemente... Fíjate, tres, cuatro preguntillas que hay, eso no es nada. Vale, 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 sí, sí. Así que voy y me esperas aquí. No, si yo es por ti. Ya, ya, te preocupas, ya. ¿Qué más hay por ahí, Carlos Sánchez, antes de meternos en el primer bloque de noticias? Pues tendremos también nuestros análisis, tendremos la rebosfera, el repasito a nuestro foro, y también, por supuesto, la tienda. De Terry, Terry. La tienda de Terry. Vuelve Terry después de un par de semanas ausente porque no había mucho contenido, bueno, pues vuelve nuestro amigo Terry con sus ofertas. Así que este es el programa que tenemos para el día de hoy, seguro lo van a disfrutar, o al menos eso es lo que vamos a intentar. Lo suyo es no perder ni un solo instante y meternos en el primer bloque de noticias. La actualidad del mundo de Nintendo en ReboGamers Radio. Pues lo dicho, vamos con el primer bloque de noticias, vamos con, bueno, pues lo que ha sido esta semana en forma de noticia en la página ReboGamers.net. Así que cuando quieras, Carlos Sánchez, vamos a destacar, eso, notas informativas del mundo de Nintendo. Pues comenzamos y lo hacemos abriendo las puertas de nuestra peluquería barbería particular porque empezamos con un rumor. Monolite Soft estaría trabajando en algo nuevo, entre comillas, para Nintendo Switch. Sí, lo de nuevo va entrecomillado. Según los reportes, lo nuevo del estudio de Takahashi podría dejarse ver en 2018. El caso es que, bueno, Monolite Soft se ha vuelto uno de los estudios más reconocidos de Nintendo dentro de los fans de la compañía japonesa, con títulos como Disaster o el propio Xenoblade Chronicles o el X para Wii U. Bueno, pues se rumorea. Ya incluso han comentado que podría tratarse de una revisión del X, del Chronicle X. Así que, bueno, pues esto de las revisiones nos está dando un poco de mala espina. De hecho, luego comentaremos algo para el próximo programa. Pero vamos, como decimos, rumor en torno a algo nuevo. Y ese nuevo entrecomillado porque podría ser una revisión de lo que ya vimos en Wii U. GameStop sugiere que The Legend of Zelda Breath of the Wild saldrá en marzo. Bueno, pues se está comentando que no es juego de salida. Se dice que se va a junio. Bueno, pues la cadena de venta minorista destaca su salida en este primer trimestre de 2017. Ha lanzado un cuadro donde se pueden ver algunos de los juegos y dentro de ese primer trimestre se destaca que The Legend of Zelda Breath of the Wild podría lanzarse en Nintendo Switch. Y, bueno, pues sería, como decimos, en el primer trimestre. Sin embargo, bueno, pues hay rumores que dicen que se va a junio. De todos modos, bueno, pues esto va a ser un poco en plan especulación hasta que llegue el momento. Sobre todo hasta que llegue enero y ahí en esa conferencia o en esa presentación sepamos más detalles en torno al lanzamiento de Nintendo Switch y sus juegos. Según el CEO, con C, no con F, según el CEO de GameStop, Nintendo Switch despierta gran interés en los consumidores. Bueno, pues no dejamos a GameStop porque en este caso Paul Reigns asegura que la consola tendrá controles por movimiento. Y dice eso, que hay bastante interés por parte de los consumidores. Entonces, cuando estábamos con Wii U no eran tan buenas las palabras, no se hablaba también en torno a lo que quería el usuario. Y, sin embargo, bueno, parece que la cosa cambia en torno a eso, al panorama actual de cara a lo que, bueno, pues quiere el usuario. Y, bueno, pues no son, bueno, es una predicción, digamos, de lo que podría dar de sí la próxima consola de Nintendo. Vamos a por una última noticia, Carlos, antes de meternos de lleno en lo que sería nuestra entrevista del día, que ya saben que hoy contamos con todo un personaje. Hablaremos con Blessur. Titanic, no, Titanic no. No, por Dios. Niantic, es que suena lo mismo. Niantic sigue puliendo a Pokémon GO. Es que Niantic está, que se sale y el Titanic se hundió. Se salió del todo. Ajustes en los puntos de combate de varios Pokémon y la llegada de uno muy especial. Bueno, si te has encontrado, si has salido con tu rutina diaria de Pokémon GO y has visto, pues no sé, por ejemplo, diferencias leves en los puntos de combate, pues no te preocupes que no es un bug, no es un error, es que Niantic sigue eso, puliendo a Pokémon GO para hacerlo un juego redondo y para que tengas motivos para no abandonarlo. Bueno, en fin, vamos a por el primer tema musical del programa de hoy antes de pasar a la entrevista. Y en este caso, ya que estamos con Pokémon, pues vamos a darle, es un primer, vamos a escuchar solo el primer minuto de un tema que nos pide Casillas 77. Es el tema de Pokémon, el hazte con todos, pero interpretado con un piano y el resultado es espectacular. A mí me ha gustado muchísimo, así que Casillas 77, tema musical que nos pides, lo escuchamos. Y en nada, en cuestión de un minutito, que es lo que vamos a utilizar, tenemos la entrevista, la charla con Bleso. ¡Gracias! ¡Gracias! ReboGamers Radio Pues ya saben, seguimos aquí en nuestro programa especial dedicado a lo que es el lanzamiento de Pokémon Sol y Luna. La verdad es que, bueno, estábamos ultimando muchas cosas de cara a este programa. Queríamos que fuera especial, como un lanzamiento de lo que es la franquicia, de lo que es la saga Pokémon. Y, bueno, pues la verdad es que cuando empezamos ahí a trabajar en quién podía estar en el día de hoy con nosotros, pues empezamos a movernos. Y la verdad es que, pues cuando se nos confirma que puede estar con nosotros, que nos va a atender, la verdad es que es un motivo para estar contentos. Hoy, como digo, vamos a contar con uno de los youtubers más importantes dentro de lo que puede ser el mundo Pokémon. No solo estamos hablando de youtubers, sino, bueno, pues un gran jugador dentro de lo que es el tema competitivo. Vamos a, como digo, a conocerlo más de cerca y al mismo tiempo, pues vamos a conocer qué significa para él un lanzamiento tan importante como es Pokémon Sol y Luna. Hablamos de Blessure, como ya hemos comentado al inicio del programa y, como digo, es un auténtico placer el poder contar con él en el día de hoy. Blessure, muy buenas, un placer de corazón te lo digo. Para mí el placer es mío. Muchas gracias por invitarme al programa. Y todo lo que sea ayuda a Pokémon podéis contar conmigo y lo sabéis, ¿vale? Desde aquí para adelante. Es un honor también para mí estar aquí en este programa, de verdad. Muchas gracias. De verdad que se agradece. Bueno, pues vamos a conocerte un poquito mejor, si te parece. Yo creo que podríamos empezar por los inicios. ¿Cuándo empezaste realmente a jugar a Pokémon? Antes del tema del canal de YouTube y todo esto, ¿cuándo empezaste a...? Desde que tengo memoria. O sea, yo me acuerdo exactamente cuál fue la primera vez que cogí la Game Boy. O sea, ese momento que no se me ha olvidado, ¿vale? Fue después de terminar las clases del colegio, ¿vale? Un amigo mío, compañero, tenía la Game Boy y vi que estaba jugando en juego. Me asomé y dije, ¿qué juego es ese tal? Y estaba jugando al Pokémon azul. Al Pokémon azul. Y lo probé, me gustó mucho. De hecho, me acuerdo que tenía hasta... Él tenía un Bulbarsaur, ¿verdad? Y me acuerdo que me gustó como el rollo de capturar y de conseguir tu equipo, los combates, el intercambio con el cable antiguo, imagínate. Sí. Y me gustó mucho. Me gustó mucho y me compré mi propia consola, mi propia Game Boy, que de hecho ya estaba en esa... Bueno, me compré mi primera Game Boy y luego me compré la mela Game Boy Pocket. La tengo yo, la Pocket. Y, correcto, o sea, esa fue la primera vez que jugué a Pokémon, cuando era un chiquillo. No me tengo... Vamos, desde que tengo memoria he jugado a Pokémon, vamos. En serio. ¿Cuál fue tu primer inicial? Charmander, Charmander. Me acuerdo. Fue Charmander porque me compré el rojo y dije, Charmander. Y mi mano se compró el azul. Y ahí voy a Blastoise. Me acuerdo que fui Charmander. Sí. Perfecto. Y, bueno, ya hablando de tu canal, de tu canal de YouTube, ¿cuándo fue ese inicio? ¿Cuándo subiste tu primer vídeo? Bueno, el canal llevaba creado bastantes años porque me lo creé simplemente para tener una cuenta de acuerdo de YouTube y no le di funcionamiento hasta mucho más tarde. Porque resulta que yo estuve jugando siempre a Pokémon, estaba trabajando. Yo he trabajado en diferentes lugares, solamente he trabajado en YouTube, lógicamente. Entonces, estaba trabajando bastante en una gasionera y llegué a casa, estaba jugando a Pokémon Blanco 2, ¿de acuerdo? Y vi que yo estaba ganando con Pokémon que normalmente no se estaban viendo, ¿vale? O que yo estaba, yo se supone que empecé a buscar por YouTube, dije, voy a buscar combates. Y no había ni uno, no había ni un canal de Pokémon de combates en español. Ni uno, ¿vale? Todo eran combates en inglés y por una página web. No eran nada de 3DS. Y encima, cuando echaba un ojo a esas páginas web, siempre eran con los 20 Pokémon de siempre. Y dije, no puede ser que yo esté ganando, por ejemplo, con un Snorlax o con un Scrafty a Pokémon de más alto nivel, se supone. Pues yo voy a dar mi punto de vista. Yo creo que se puede ganar con otros Pokémon si utilizas la cabeza, ¿vale? La estrategia. Entonces, se lo comenté a Verge Gamer, que es mi hermano, y me dijo, oye, ¿por qué no te haces un canal? Y yo, que va, yo no consumo YouTube, no consumo ya YouTube en ese momento. ¿Qué va? No, ¿para qué? Sí, hazte los en señales que tú puedes hacer esas cosas. Entonces, Verge Gamer me animó a hacerme el canal y creo que mi primer vídeo fue en noviembre. Va a hacer 3 años que tengo, digamos, el canal operativo. Y en noviembre, juraría de 2013. Es que exactamente en 2014, no me acuerdo exactamente cuándo fue, ¿vale? Porque fue como a finales de un año, principios del otro, entonces siempre dudo de un año u otro, ¿no? Pero más o menos por ahí fue la cosa, ¿no? Sí, por ahí va la cosa, 2014, por ahí, ¿vale? Sí, digamos que vino un poco todo por esa demanda que tú tenías y que no encontrabas. Sí, porque yo buscaba combates, a mí me gustan mucho los combates Pokémon, bueno, me gustan más, me gustan, y no había, no encontré, no encontré, ¿vale? Y los que encontré eran mediante una página web, un simulador de una página web, y encima no eran con los Pokémon que yo estaba gastando, se me servían los mismos. Digo, no puede ser, si yo estoy ganando con estos, en la 3D se hablo, ¿vale? Sí, sí, sí. No puede ser, entonces yo dije, yo creo que se puede ganar, entonces lo enseñé. De hecho, mi primer combate es un espíritu, un Clefable y un Thro, ganando un Mega Charizard y tal, o sea, Pokémon bastante potentes, ¿vale? Más tarde, no, Blanco 2, ya me esperé al lanzamiento de XY, ¿vale? No subí, me esperé al lanzamiento que estaba a punto de casi el XY, entonces ahí subí mi primer combate. De hecho, lo subí, no tenía ni capturadora ni nada, lo subí modo cutre, y la gente me dio muchísimo ánimo, muchísimo apoyo, la gente le encantó, y entonces me animaron también a poder hacer más combates, lo subí de ese estilo. Así empezó, por así decirlo, porque no había. Claro, hubo un buen feedback también por parte de la gente y eso te dio pide a seguir. Sí, 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 me animaron un montón, y sube más, sube más, y claro, yo aunque no tenía los medios aún necesarios, en sí que pude invertirlo primero en un micrófono, luego enseguida me hice, como que micrófono es esencial, ¿vale? Para este tipo de cosas, y poco a poco me hice con más equipo. Y la capturadora tardé un montón en hacérmela, porque era una inversión bastante grande para mi presupuesto, y tardé bastante, pero la gente al final, pues, cuando creí que tenía un número considerable de suscriptores que se la merecían de hace mucho, lo conseguí, ¿vale? Me la conseguí. Sí, la calidad no era tan alta, pero el contenido era bueno, entonces... Correcto, sí, a la gente le gustaba eso. Y la verdad que desde la gente que me esté escuchando o que me lleve apoyando desde ese inicio, no sabes lo agradecidísimo que puedo estar. Estoy a todo el mundo que me sigue, ¿vale? Cada día, pero a la gente que no tiene, digamos, la calidad que se merecían, ¿no? Y que estaban ahí apoyándome, ¡guau! Eso para mí tiene una variedad de cariño, para mí, ¿eh? Estupendo. Y, bueno, como digamos que, bueno, a día de hoy ya tienes más de medio millón de seguidores. En esos tres años aproximadamente que llevas subiendo vídeos, se dice rápido. ¿Cómo ha cambiado un poco tu vida desde ese primer vídeo? ¡Buah! Tengo otra vida. O sea, yo no he cambiado, ¿vale? Yo soy el mismo, pero tengo otra vida. La verdad es que YouTube y ellos me han dado... Estoy viviendo un sueño. O sea, sé que se me ha quedado topicazo, pero estoy viviendo un sueño y no quiero despertar ese sueño. Es un sueño muy bonito. Estoy dedicándome a lo que realmente me gusta, lo que realmente me hace feliz, lo que realmente me apetece hacer cada día, ¿no? Y encima veo el apoyo y veo que la gente está súper contenta con lo que yo intento darle, ¿no? Que es que disfruten del juego. No se olviden de la parte competitiva, pero que no se olviden también de que es un juego. Porque si un juego no te divierte, no es un juego para mí, ¿vale? Entonces, yo intento siempre, cuando enseño un combate o enseño un Pokémon o enseño una estrategia o un equipo, enseño que se diviertan y que aprendan. Porque si se divierten y no aprenden, no lo estoy haciendo bien. Y si es al revés, tampoco. Quiero que de verdad tenga las dos cosas, ¿no? Entonces, mi vida ha cambiado muchísimo. O sea, he podido independizarme, he podido estar viviendo con mi pareja. Que es una cosa que quizá en España sea bastante, ahora mismo, complicada para muchas parejas. Yo tengo la suerte, y yo lo sé, que tengo una suerte enorme de poder hacerlo, ¿no? Y ya te digo, estar simplemente viviendo solo con mi pareja a gusto y realizando lo que, o sea, haciendo lo que realmente me gusta, es una barbaridad de la felicidad que me transmite, ¿no? Y veo lo que tú dices, veo que también ellos, el feedback, veo que ellos también se lo pasan bien. Y entonces, ¡guau! Es como todo va bien, ¿sabes? En ese tema. Todo llega a ser armonioso, ¿no? O sea, para mí es otra vida. Yo estaba viviendo con mis padres, lógicamente. Me pude independizar, he podido viajar, he podido conocer a gente maravillosa, he podido ir a eventos estupendos, he podido ir... Todo esto gracias a ellos y al apoyo que me han dado ellos, ¿no? Claro. Pero todo el mundo que me conoce y todo el mundo que sabe cómo soy, lo bueno es que no he cambiado, ni quiero cambiar, ni voy a cambiar, porque yo sigo siendo el mismo, ¿vale? Me creo que no has cambiado y te digo el por qué, porque nos estás atendiendo a nosotros. Y todo ello con una cordialidad y con un... Y luego eso, el acercamiento ha sido tan fructífero, tan fácil, que me creo realmente de que no se te haya subido a la cabeza, ¿no? Porque yo no soy nadie. No sé si me explico. Yo no soy nadie. Yo soy una persona normal y corriente que juega a lo que le gusta y lo disfruta e intento compartirlo con los demás. Así de fácil, te lo digo. Me alegra... Yo no me considero ningún dios, no me considero ninguna celebridad, no me considero esas cosas. Solamente soy una persona normal que disfruta jugando a un videojuego, la saca Pokémon en concreto, la franquicia Pokémon, y de verdad lo disfruta de corazón. Y yo creo que eso lo ven, ¿vale? Lo ven y lo intento transmitir. Se palpa, eso sí. Y ya está. Es así de fácil. Bueno. Para mí, ya te digo. A ver, venga. Para un gran fan de Pokémon como tú, ¿qué supone un lanzamiento como el que estamos viviendo ahora, el de Pokémon Sol y Luna? Guau, yo creo que es un renacer. Para mí, Pokémon Sol y Luna ha sido un renacer. Este año, creo yo, es el año dorado. Ese año es el año más dulce, creo yo, de Pokémon. Y todo viene también. Pokémon Go ha ayudado un montón. Claro. Aunque no sé, hombre, Pokémon Go creo que ha ayudado muchísimo. Sobre todo a la gente de nuestra quinta o de mi quinta, por lo menos. No sé la edad que tendrás tú, pero en mi quinta, por ejemplo, mucha gente conoce a la primera generación y a jugar a Pokémon Go le han dado ganas de saber cómo va Pokémon. ¿Cómo está Pokémon? ¿Por dónde va Pokémon? ¿Cuántos Pokémon hay? O jugar otra vez, ¿no? A ser otra vez niños, ¿no? Por no perder esa magia de Pokémon. Porque realmente es lo bueno, es lo bonito que tiene Pokémon esa magia. Entonces, creo que para mí Pokémon Sol y Luna ha sido un renacimiento. Como la de Fainix, el pum, se volverá a salir. Y encima, séptima generación, totalmente todo nuevo, una zona que yo creo que da un buen rollo enorme, que está basado en Hawái, que es Alola. Entonces, para mí Pokémon Sol y Luna ha sido un renacer. Y creo que ha conseguido captar la atención de veteranos de jugadores de Pokémon y gente que tiene ganas de volver a jugar a Pokémon. No llamamosle novata, gente que ha jugado a Pokémon en su día, pero que quiere volver a jugar. Se desenganchó por lo que sea, ¿no? Se desenganchó, digamos, y ahora vuelven a... Sí, sí. Para mí Pokémon Sol y Luna ha sido un acierto. Totalmente un acierto. Para mí sí. Por tanto, ¿crees...? Yo me atrevería a decir que desde Pokémon Oro, ¿vale? No me llenaba tantísimo, ¿vale? Ni X y no lo llego a hacer. X y me gustó mucho, pero Sol y Luna ha sido para mí... Yo me atrevería a decir que, por lo que llevo jugado y todo, que para mí es el mejor juego de Pokémon, ¿eh? A lo mejor me estoy aventurando mucho porque hay gente que... Es fuerte, ¿no? Son palabras mayores. Sí, Blanco y Negro es una pasada, la historia, ¿vale? Y Oro también, pero Pokémon Sol y Luna me transmite muy buen rollo. Para mí. Algo que has dicho y que me gustaría hacer hincapié, ¿crees, por tanto, que Pokémon GO, esa fiebre sobre todo inicial, ha hecho que muchos se enganchen a la saga a partir de ahora o se reenganchen? Yo creo que sí. Pokémon GO ha sido muy importante en la saga Pokémon. O sea, muchísimo. Porque todo el mundo, lo bueno que tiene Pokémon GO es que todo el mundo tiene móvil, hoy en día prácticamente todo el mundo, y quizá competitivo y quizá combates no sepa hacer todo el mundo, pero lanzar una Pokéball con el dedo y darle clics en la pantalla y ver cómo tu Pokémon que has capturado está combatiendo, sí sabe hacerlo todo el mundo. Me explico, que no quiere decir que no pudieran aprender más adelante, por supuesto, pero eso es accesible a todo el mundo, ¿vale? Y encima es la primera generación, que todo el mundo conoce a Pikachu, todo el mundo conoce a Charmander, a Uba, a Sour, a Squirtle, ¿vale? Son Pokémon que todo el mundo los conoce, quizá más adelantados, pues Dragonite a lo mejor suena menos, pero eso sí. Entonces, ha removido la nostalgia, ¿vale? A los jugadores antiguos. Ha removido, ah, yo me acuerdo cuando jugaba con mis amigos en el parque, ah, yo me acuerdo cuando estaba jugando. Ese yo me acuerdo han hecho que jueguen a Pokémon GO. Entonces, cuando ves que todo el mundo juega a Pokémon GO y disfruta, pues creo que Pokémon GO ha sido como una, el ola enorme que ha bajado la ola, pero que aún queda como que ha llegado a la orilla. Sí, sí. Esa agua que ha llegado a la orilla es Pokémon Soy Luna. O sea, han llevado jugadores a Soy Luna. Cien por cien. Va, seguro, cien por cien. Una de las preguntas que te iba a hacer es si ha superado tus expectativas, pero por tus palabras ya me ha dejado claro que sí. Sí, 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 cien por cien. Vamos, cuando tuve el placer de probarlo en Palma de Mallorca, antes del lanzamiento, y tuve que parar de jugar. No quise jugar muchísimo porque no quería perder la frescura para cuando grabara para mi canal. Y lo dejé. Creo que jugué unas 8 horas o 9 horas y solamente con esas horas tuve suficiente para saber que es un juegazo. O sea, paré. Dije, no quiero jugar más. Dijo, pero aproveche. No, no, no. No quiero jugar más porque quiero vivirlo con ellos, ¿vale? Entonces, creo que me pasé la primera prueba solo y ahí paré un poco más para adelante. No llegué ni a la segunda isla o si estuvo a punto de llegar, no me acuerdo bien, pero muy poquito, vamos. Disfruté mucho capturando qué salía por alrededor, cómo eran las animaciones. Por ejemplo, un detalle muy bonito son que los entrenadores ahora lanzan otras Pokéballs o que las animaciones de los ataques los han mejorado un montón. Me gusta. De hecho, es rollo Zerside. No llega a ser Zerside en las animaciones, pero es rollo muy anime. Entonces, me gusta. A mí me gusta. Del toque. Viendo algún vídeo tuyo se nota que lo estás disfrutando enormemente, ¿no? Que es esa emoción de jugar como algo totalmente nuevo. Sí. Dime. Te iba a preguntar, bueno, porque está claro que te ha gustado mucho, pero ¿cuál es el aspecto que más te ha podido decepcionar? ¿Cuál es la parte así más negativa que puede tener el juego? ¿De Sol y Luna? Sí. ¿Negativa? No la hay. Me ha enviado ahí un poco... Claro, a uno que le gusta tanto el dulce, decirle que no te gusta el dulce es raro, ¿no? Pero podríamos decir que el juego... A ver, quizá, ¿vale? Quizá... Sí, no te estoy diciendo algo que sea malo o malo, sino quizás hay una cosilla que digas tú, pues mira, esto por aquí a lo mejor hubiera estado mejor. Vale, hay una cosa que yo no lo hubiese puesto, ¿vale? Pero yo entiendo que lo hayan puesto, ¿vale? Vamos a poner eso. Ajá. Hay un apartado, yo entiendo por qué y lo respeto 100%, ¿vale? Que es cuando un ataque súper eficaz contra tu rival el juego te lo marca. Te pones súper eficaz. Entonces tú, como un mono fumador, ya le das y sabes que vas a hacerle daño, ¿vale? Claro. Entonces ese apartado yo lo hubiese quitado. O sea, no lo hubiese puesto. Sé que para la gente nueva que viene a jugar es muy intuitivo y aprende mejor la tabla de tipos, ¿vale? Porque le puedes... Ah, pues esto es eficaz, ¿vale? Sé que sin esto es eficaz contra el psíquico, por ejemplo, ¿no? Cuando el Pokémon ya lo conoces, si no lo conoces... Sé que competitivamente no importa, porque si no te sabes la tabla de tipos no vas a ningún lado, ¿vale? Eso sí. Pero yo eso lo hubiese quitado, porque lo que mola a veces es de aprender a estropezarte y levantarte. Entonces, sabes que no le afecta no lo harás tú, pero que te lo diga ya de entrada, ¿me sigues? Sí, sí, sí. Yo voy a explicarlo, ¿vale? No, no, perfecto. Vamos, te has explicado de maravilla. Yo lo hubiese quitado. El único punto así que negativo, eso. Vale, vale, vale. La ayudita esa, ¿vale? Que no es opcional de ¿quieres la ayuda? Sí, no, no es obligada. Entonces eso, yo lo hubiese por lo menos una opción de poner eso. ¿Quieres la ayuda? Sí, no. La opción esa, ¿vale? De ponerlo. Vale. Pregunta típica que la formularemos hoy mucho y que he hecho, de hecho, hemos hecho encuesta en Twitter. Sí. ¿Pokémon Sol o Luna? ¿Con cuál te quedas? Luna. Luna. Luna, me quedo con Pokémon Luna. Sé que el Sol es quizá más llamativo, más vistoso. Lo reconozco porque está todo más de día, ¿vale? Pero me gusta Luna porque el legendario es fantasma, me gustan mucho los Pokémon tipo fantasma, me gustan un montón, igual que los de tierra y eléctrico. Entonces, los de Sol, los Pokémon que salen en el Sol vi una orientación de los que podían ser solo del Sol, ¿vale? No sabía 100%, por supuesto, que no he ido del Luna y me gustaban mucho más los del Luna. Entonces, me tiré por Pokémon Luna. Vale. ¿Y cuál es tu... Es este, porque todo lo que estás diciendo, ¿se convierte ya en tu juego de Pokémon favorito o con cuál destacarías? Ya estoy hablando ya de tu juego. De los antiguos también. Sí, 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 de tu juego de Pokémon favorito. Yo digo el oro. El Pokémon oro para mí me marcó mucho esa generación y tener dos doble regiones y doble gimnasio, a mí eso me marcó muchísimo, ¿vale? Coger el tren y para un lado y para el otro, a mí eso me marcó mucho. Pero si tengo que reconocer que de los juegos de 3DS, cuando ya cambiamos de 2D a 3D, que se veían bien los Pokémon, ¿vale? Que disfrutábamos mucho, yo me quedo con este más que con el XI o el Remake. Me quedo con el Sol y Luna, Vale. Por lo que has dicho, intuyo que sí, pero ¿es Pokémon Sol y Luna un buen juego para iniciarse en la saga? Sí, sí, porque empezamos con una región nueva, Pokémon nuevos que ni yo, ¿vale? Cuando los he visto muchas veces en mis capítulos digo, ¿qué Pokémon es este? No lo había visto nunca, no sé qué tipo es, y yo soy un veterano jugando ya juegos de Pokémon, por lo tanto, la persona que empieza a jugar está igual que yo en ese momento, ¿vale? O sea, cuando es algo nuevo, creo que arrancamos todo de la misma línea, ¿vale? Que hay gente que no conoce los antiguos, pero estamos arrancando todo de la misma línea, o sea, los momentos Z para mí también es nuevo, la región es nueva, los sentados son nuevos, esto del Recuerdo Insular para mí es nuevo, la forma de la Lola para mí también es nuevo, o sea que, creo que sí, que es un buen juego para iniciarse, claro que sí, vienes de Pokémon GO, no vienes de Pokémon GO, has jugado solamente al primero o al oro, da igual, empiezas en un juego nuevo, consola que aguanta perfectamente, es un buen inicio, creo yo, para la gente que quiera retomarlo, creo que sí, personalmente. Hablamos ahora, vamos a hablar de un tema que yo creo que dominas muy bien, dentro de lo que es el mundo Pokémon, vamos a hablar del competitivo, ¿vale? Vale. Bueno, me gustaría empezar así un poco por el principio, ¿cómo empezaste, digamos, cómo te metiste dentro de lo que sería el competitivo? Vale, la verdad es que esto, hay dos formas, ¿vale? El competitivo es VGC, ¿de acuerdo? Que son dos contados, el competitivo oficial de Pokémon, ¿de acuerdo? Estuve jugando cinco meses, seis prácticamente, desde el 2015, ¿de acuerdo? Y luego cambié al VGC 2016, no lo jugué, pero lo estuve todo el rato viendo y ahora vuelvo al VGC 2017 que en septiembre ya tengo tres torneos ya, me voy a Londres a competir, me voy a, sí, en diciembre ya voy a Londres, el día 8, 9, bueno, el 9, 10 y 11, al Internacional, aquí en Valencia ya tengo dos torneos que ya he reservado plaza, en Madrid tengo otro, así que ya vuelvo a saco VGC, ¿vale? Pero te digo que hay dos modos de competitivo, el competitivo es el VGC o el oficial y luego está el singles que son combates individuales, el de uno contra uno, el de toda la vida, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo empecé a mirar eso? La verdad es que cuando te pasas el juego y quieres hacerte un equipo competitivo, un equipo que realmente te dé buenos resultados, tienes que saber muchas cosas que no están, que no te las cuentan en el juego, los ships, los saves, ¿vale? No es terremoto para todos como antiguamente, pero eso se aprende muy fácil con interés, el que tiene interés en todo se te hace fácil, mirar estas cosas por mi cuenta. Nadie me explicaba nada, nadie había en un sitio, como lo que te digo, no tenía ningún sitio donde explicasen eso, de hecho, tuve que buscármelo por páginas de estas web que son todo en blanco, que no hay nada, solo letras, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Solo letras, leyéndome ahí los ships, los saves, para entenderlo y luego a base de tropezarme, aprendí. O sea, criaba un Pokémon, ¿por qué no salió el libro? ¿Qué es esto? ¿Por qué no me...? Y volví a leérmelo. Ah, vale, tal. Así, yo solo, yo solo. Fui autodidáctico, para poder luego enseñar, pero primero tenía que saber yo lo que estaba haciendo. Entonces, fue para yo intentar tener un equipo en el cual, cuando lo sacase, sabía que estaban las mismas condiciones de mi rival. Por eso. ¿Y por qué me interesó competitivo? Porque si me gustan los combates, quiero meterme en el competitivo, quiero competir, quiero intentar, no te digo que vaya a ser el mejor, pero sí que por lo menos, yo creo que el verdadero fracaso está en no intentarlo, en intentarlo ya estás haciendo algo, ¿vale? Claro, claro. Por eso, me gustan muchos combates y digo, quiero saber, quiero competir, me hace mucha ilusión de torneos y sobre todo una cosa que quizá la gente no lo valora. En los torneos de Pokémon no solo está el competir, el ambiente que hay en los torneos es precioso. Ves a gente jugando a Pokémon en card game, a las cartas. Ves a otras personas que no están compitiendo pero están jugando, ves a otras personas que están intercambiando, ves a otras personas que están hablando del tema. Ese ambiente que se puede palpar es muy bonito. Ya no solamente competir o ganar, todo lo demás es muy chulo, muy chulo. Por eso yo cuando veía vídeos de los torneos que iban en Londres, por ejemplo, que voy a tener placer de ir o si todavía voy a ir al mundial compito o no, en Annegill, no en California. Todo eso, para mí es un sueño vivirlo, vivirlo, ya no competir, vivirlo, ¿ves? Me interesó mucho, me interesó mucho todo ese mundo. Me hace muy feliz cuando estoy combatiendo o cuando estoy con mis Pokémon criados y sé que le he hecho una estrategia propia, como se asimila al ejedrez, el intentar predecir la mente de tus rivales, eso mola un montón. Por eso yo creo que me gustó mucho por eso. Se ve que lo disfrutas. Bueno, quiero hacerte dos preguntas en torno a lo que sería el competitivo. Por un lado, luego me das así algunos consejitos si quieres para iniciarnos en lo competitivo, pero me gustaría que explicaras un poco cómo es así de forma resumida los pasos que habría que has dado para llegar hasta ahí arriba. Estás comentando Londres, estás hablando de un Mundial. ¿Cuáles han sido esos pasos? Porque entiendo yo que habrá que ir dando pasos por regionales. ¿Cómo funciona? Claro, vamos a ver, tú te puedes inscribir en un torneo, ¿de acuerdo? Para participar en él, ¿vale? Vale, X dinero y tú te inscribes, ¿ok? Los puntos que vas consiguiendo en diferentes torneos, tú consigues ACPs, Champion Points y cuando llegas a X puntos para el Mundial, depende de cuántos puntos tengas, llegas a un punto y te dan el invite, el de I1, el día 1, ¿vale? Tú vas a ir invitación. Si tienes X puntos ganando en regionales, mid-seasons, internacionales, ¿me sigues, no? Premier Challenge, mid-seasons, internacionales, ¿vale? Tú ganas puntos. Si llegas a X puntos, te pagan el viaje. Nintendo, Pokémon, o sea, Pokémon Company te pagan el viaje porque has ganado muchos torneos, ¿vale? Si, por ejemplo, no llegas a esos puntos, tú te puedes pagar el viaje por tu cuenta y participar, pero al Mundial no puedes si no tienes los puntos que requieres, que de hecho este año los han subido, bastante. O sea, los han subido mucho los puntos. Antes los torneos daban más puntos que ahora, ¿me sigues? Sí, sí, sí. Y ahora te piden más puntos. O sea, que era más difícil conseguir el invite, ¿vale? Esos son los pasos. Tú tienes que ir a diferentes torneos. Los Premier Challenge son los torneos más pequeños. Claro. El M6 no es el del medio y el internacional de Londres, por ejemplo, el internacional es muy importante porque hay muchos puntos en el juego. Eso es muy importante. Ir. ¿Me sigues? Sí, sí, sí. Entonces, esos son los pasos que hay que dar. ¿Cómo he llegado hasta ahí? Luego, bueno, si te hablo de estrategia me voy a tirar aquí tres programas, ¿vale? Para decir eso. Pero los pasos son esos. Y primero, a los torneos que más puedas, normalmente estando en Europa hay muchísimos torneos, muchísimos. Pues viajar a sitios cercanos que te cuesten económicamente no mucho dinero. Aquí en España menos mal que, por cierto, gracias a muchísimas personas el año pasado conseguimos traer VGC de vuelta a España que no estaba y se hizo primer regional en Madrid después de tantísimos años. Creo que fue desde 2012 o por ahí que no se hacía. O sea, una barbaridad. 2012, 2014, una barbaridad. Creo que en 2012 una barbaridad que no se hacía el VGC lo conseguimos traer de vuelta. Y eso a mí me da un... O sea, que haya podido empujar ese carro junto con muchas otras personas, ¿de acuerdo? Y que tengan VGC a España y gracias a su VGC se hacen varios torneos ya. Me alegra un montón, ¿no? Primero eso. Primero ir a torneos facilitos que tengas acceso fácil, conseguir rascar unos puntos y luego si puedes viajar pues a Europa, yo que sé, Italia, Alemania, ¿vale? Pues también, que tampoco les cuesta mucho y vas consiguiendo tus puntos. Londres está cerca y es un torneo muy importante. Está aquí arriba, justamente tenemos a España. Londres está justo arriba y es muy importante ese torneo. Esos son los pasos que hay que dar. Intentar ir torneos facilitos que puedes acceder a puntos para ver cómo vas de tu nivel, para ver si puedes conseguir ir al Mundial o no. Esos son los pasos. Y hacerte un equipo bueno, testearlo muchísimo, muchísimo, muchísimo y esos torneos. Esos son los pasos. Los pasos. Y entonces para iniciar si en competitivo también tomamos esos consejos que estás dando. Para iniciar, ejemplo, ¿qué haría si tengo que tener en competitivo? Primero, yo te aconsejo que mires jugadores o partidas ya hechas o equipos pre-hechos de gente que ha ido a torneos, pero claro, ahora piensa que este meta es totalmente nuevo. El metagame nuevo es totalmente nuevo. Nos llevamos todos un poco a ciegas. Tenemos que testear mucho en poco tiempo, ¿vale? De hecho, yo me incluyo. Tengo que testear hasta el día 4 de tengo primer torneo, primer challenge de Valencia y tengo que testear muy rápido cuando aún ni siquiera estoy casi a final de juego. No me pasa ni el juego y tengo que testear. O sea, va a ser un poco a lo yo. Va a ser un poco de bueno, cojo esto, lo voy a probar un poquito y me lo voy a jugar porque no te da tiempo. Porque si estoy jugando, grabando, ¿sabes? No llego aún. Entonces va a ser un poco a lo yo. La gente que no sea youtuber que no te graba, pues tenga más tiempo para testear. Lo suyo es testear, hacerte un buen equipo de 6. Lo primero, si es y mira jugadores que ya tienen equipo mejor para ver qué funciona y luego tú poder innovar. Primero tienes que hacerte como un pre-select, ¿vale? Si no tienes ni idea, me hago estos 6 que sé que funcionan y luego vas viendo lo que te vas sacando y dices, ah, pues a mí me gusta más esto, a mí me gusta más aquello y vas cambiando y te vas moldeando tú el equipo porque empezar 6 Pokémon que no sabes si funcionan o no es muy arriesgado, creo yo. Bien. Pues estamos casi casi llegando al final, Blessure. Te quiero preguntar, bueno, ¿Pokémon favoritos y en términos generales? Gengar. Gengar. Ya sé que Gengar, mi Pokémon favorito son 3, bueno, 3. Gengar es el primero, Garchomp me ha dado muchísimo, muchísimas alegrías, Garchomp y por último, de Pokémon legendarios si me dices alguno te diría Fundurus, ¿vale? Son mis 3 Pokémon favoritos. ¿Eres serían los 3? Sí. Te voy a hacer una pregunta así un poco basándome en un rumor, ¿vale? ¿Te molaría una versión de Pokémon Sol y Luna para Switch? ¿El rumoreado este Pokémon Star? Eso es una nube, aún, ¿vale? Ya, sí, sí. Realmente, yo, si eso es cierto, ¿vale? Si es un, digamos, volver a vivir el Stadium, ¿vale? Aquel de 64 tan chulo, a mí sí me gustaría, ¿por qué no? ¿Por qué no ver otra vez a los Pokémon en grande, mejor hechos incluso aunque en las 3DS y disfrutarlos en combates? Yo creo que pegaría un pelotazo enorme, ¿vale? Así que yo sí estoy a favor de que ese rumor, si llegase a algún fin, estoy a favor, estoy a favor. Bien. ¿Por qué no? La verdad es que, ya digo, cuando las charlas, van así de fluida, siempre digo lo mío, pero es verdad, horas nos pegaremos aquí hablando. Un montón. De verdad que muy a gusto. Pero sí te quiero preguntar, porque una cosa está clara, ¿no? Que hemos comentado, la buena situación en la que llega Pokémon Sol y Luna reinventándose después del boom de Pokémon GO, te quiero preguntar así ya cerrando, ¿qué futuro le auguras a la franquicia? Muy bueno, o sea, cuando una franquicia lleva tantísimos años y encima, después de tantísimos años, se marca dos juegazos en un mismo año prácticamente, sí, en un mismo año, Pokémon GO, boom, y Pokémon Sol una para jugadores que ya han jugado a la 3DS, otro, esto es, yo creo que es el nuevo principio, o sea, no es el, no, es el nuevo principio de franquicia, yo creo que le espera mucho, o sea, ni ellos creo yo que se creen lo bien que va Pokémon ahora mismo. Sí. Creo yo que ni ellos, yo te digo yo que está en el año más dulce tanto Nintendo como Nintendo 3DS como Pokémon, es el año más dulce que han vivido en sus vidas. Están celebrando un aniversario, un aniversario increíble, por todo lo alto, por todo lo grande, ¿vale? O sea, brutal, han dado 20 aniversarios con Pokémon GO, primera generación, luego también tenemos las formas de Alola que son de canto para hacer un guiño también, no sé, tienen muchas cosas, mucho fanservice, lógicamente soy luna, pero fanservice de que mola, o sea que, yo le auguro un muy buen futuro, yo creo que sí, pero muy bueno, o sea, cuando pegan esto tan fuerte y después de tantísimo tiempo, esto es el principio, el nuevo principio de Pokémon. Me alegro de que todo vaya estupendo y que, bueno, como te decía al principio, Blessure, es un placer de corazón el poder haber charlado aquí contigo y de verdad que te agradecemos enormemente el que cedas estos minutos para hablar con ReboGamer Radio, de verdad que... Gracias a vosotros por invitarme. Ya te digo, más de medio millón de seguidores y algo que ya estás comentando, que sigues ahí, que sigues siendo el mismo y se te nota, de verdad, así que yo de verdad solo te puedo decir eso, sigue de la misma forma porque así es como se consiguen los éxitos, ¿no? Yo creo que... Si me preguntan ¿cómo has llegado ahí? Porque nunca pensé que llegaría, nunca me he puesto voy a llegar a medio millón, voy a llegar a un millón, nunca me he puesto, jamás, jamás pensé que llegaría haciendo lo que me gusta y simplemente te digo, se me ha pasado normal que juega un juego que disfruta un montón, que lo siente mucho de corazón, lo siento, no siento ningún juego, jamás en mi vida he sentido un juego tanto como Pokémon y creo que no he debo transmitir ese sentimiento, por así decirlo ya, con Pokémon a la gente que me ve, ¿no? Que quiero que disfrute, quiero que disfrute, no quiero que llegue de trabajar o de estudiar y se pegue un amargón haciéndose un equipo competitivo, tranquilo, disfruta y si luego compites, perfecto, disfruta, hay que disfrutar la vida, así que un honor estar aquí contigo, de verdad, muchas gracias. Te agradecemos enormemente ya no solo por que tengas muchos o pocos seguidores sino porque además sabemos que estás en un momento con mucho lío y el que haya sacado este tiempo de verdad que es de agradecer. Bledsour, lo dicho y como suelo decir casi siempre en todas las entrevistas, esta no quita otra, para lo que necesites aquí nos tienes. Ya sabéis cómo contactarme así que podéis contar conmigo con lo que es, un placer haber estado aquí. Un abrazo, un abrazo enorme, gracias. ReboGamers Radio, el podcast nintendero. Te he dicho que era un tío cojonudo, ¿no? O sea, te lo digo para que no sea... No mentía, no mentía. No puedo mentir, no puedo mentir. Así que nada, entrevista, charla con Blessure, un tío estupendo y nos alegramos de que le vayan también las cosas porque eso, porque ya se lo he dicho en charla, ¿no? Cuando uno hace las cosas con amor, con ganas, por hacer feliz a la gente, el resultado tiene que ser positivo, ¿no? Así que nada, bueno, pues vamos al segundo bloque de noticias que viene también, bueno, no son muchas las noticias que hemos seleccionado esta semana, pero las que hemos cogido son bastante buenas. Así que cuando quieras, Carlos, siguiente bloque. Pues volvemos a abrir este bloque con la peluquería de ReboGamers Radio con un rumor. Ubisoft desarrolla un RPG crossover entre Mario y los Rabbids para Nintendo Switch. Bueno, pues es un rumor que prácticamente salió con nuestro programa de la semana pasada. El título se lanzaría junto con la consola en el mes de marzo, al parecer, bueno, se imaginan, ¿no? Un RPG pues con los Rabbids en el mundo de Nintendo o de Nintendo en el mundo de Mario o de Mario en el mundo de los Rabbids. No sé qué puede salir de esto, pero suena con bastante fuerza este rumor. Sí que es verdad que en su día cuando se lanzó, por ejemplo, Mario RPG, todos se echaron un poco así las manos en la cabeza de, bueno, ¿qué puede salir de aquí? Pues mira, al final un juegazo y puede salir algo interesante. Nos consta o se dice que la propia Nintendo estaría supervisando de manera importante este juego. Lo dice Laura Dale, sus fuentes en Let's Play Video Games, sus fuentes de Nintendo confirmarían eso, ¿no? Mario RPG Invasion of the Rabbids que estaría siendo desarrollado como decimos bajo la atenta mirada de Nintendo. Pokémon Volcanion y la maravilla mecánica se estrena en España. Pues se muestra un tráiler extendido de la nueva temporada del anime. Ya se acaba de publicar en Rebo Gamers la nueva temporada de anime de Pokémon doblado completamente al castellano y bueno, pues que tiene que ver, está basado en los nuevos juegos de Pokémon Sol y Luna. Si quieres ver el tráiler extendido, pues se acaba de publicar como decimos y lo encuentras en Reboamers, Pokémon Volcanion y la maravilla mecánica. Bethesda promete apoyar a la nueva consola de Nintendo. Bueno, pues es algo que se confirmó el mismo día que vimos ese tráiler teaser, pero bueno, pues es ahora Tom Howard, director que llevo el estudio y que afirma que Sweet les ha sorprendido mucho y que van a apoyarla, que van a estar con ella. Recordemos que bueno, Bethesda pues la conocerán muchos porque es una desarrolladora que ya ha mucho tiempo en esto de los videojuegos, que ha vendido 30 millones de Skyrim y que bueno, que va a apoyar al menos en principio a la nueva plataforma de Nintendo. Y vamos a por la última noticia, Carlos. Lego City Undercover saldrá en Switch. Bueno, se trata de un relanzamiento, ya lo han confirmado los propios de Warner porque bueno, no es un juego nuevo sino un relanzamiento del que hasta ahora era título exclusivo de Wii U, otro más que se va para la plataforma de sobremesa portátil de Nintendo. Lego City Undercover además pierde la exclusividad puesto que saldrá también para Xbox One y PlayStation 4. Lo que no sabemos es que todas esas referencias al mundo Nintendo, al mundo Mario que aparecen en el juego aparecerán en las consolas de la competencia. En fin, esto como decimos, el tema de los ports dará que hablar en un próximo debate. Lo trataremos, sin duda, en nuestro próximo programa. Pero bueno, como decimos, ahora lo que toca es hablar de Pokémon Sol y Luna, nuestros contertulios van a estar por aquí. Además, Carlos, algo que no hemos dicho y es que nuestro compañero Barju va a responder a las preguntas de los oyentes, ¿vale? A todas las preguntas. Pero bueno, ¿y cómo no lo has dicho? Hombre, porque estaba todavía anotado pero se ha borrado. No, va a responder a las preguntas de los oyentes que han llegado pues sus dudas en torno a Pokémon Sol y Luna justo después de la tertulia. Así que nada, pero antes, como digo, será la tertulia. Antes de eso, vamos a por otro tema. En este caso, bueno, dice QB por ahí que como ando un poquillo, que me tomara cafés, ¿no? Para no dormirme e ir al laboratorio en mis sueños, que tomara mucho café, pero para contrarrestar esa cafeína que pusiera un tema tranquilito, ¿no? En este caso nos pide el tema de Staff Roll de Super Mario 64, que es un tema que ya ha sonado aquí en varias ocasiones. De hecho, lo pusimos para cerrar la temporada 2, pero como es un tema que me gusta tanto, no le puedo decir que no a QB, así que lo vamos a escuchar y espero no... No, no me voy a dormir. Con esta canción no me puedo dormir. Así que no... Pues dale caña, como decía el chino de Humor Amarillo. Dale caña. Bueno, era una china que salía cuando la entrevistaba. Dale caña. Programazo, programazo. Le doy caña, le doy caña. Yeah. T understandado. No. 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 Va. No. 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 Gracias por ver el video 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 Yo creo que Gracias por ver el video 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 y claro, y ya está, hasta que se acabase, hasta que saliesen los créditos pero luego no lo he echado de mano, incluso en cierto modo he agradecido que no estén entonces, no sé yo creo que que es la primera declaración de intenciones que tiene Pokémon en cuanto a cambiar de la fórmula que tenía explotada desde hace tanto tiempo 20 añazos, 20 añazos le han hecho falta Poncho sé que no lo has dedicado, ni tú ni Jesús, tantas horas, pero ya sabéis de lo que estáis hablando, lo tenéis en vuestra mano lo tenéis ahí tan bueno es, os pregunto lo mismo de hecho yo quiero incidir en lo que acaba de decir Barju, la primera impresión que tienes al empezar al ver como se inicia, al ver al ritmo que se inicia y al ver el entorno y como te tratan realmente los NPC, al margen de que sean juegos, porque evidentemente son infantiles el público objetivo está ahí pero realmente te dan cuenta de que el juego es como más relajado como no empiezas y te dicen venga tira a por tu medalla de Pokémon que ya estás tardando empiezas más relajadito te hacen esto quizás sea un poco de spoilers pero vamos es justo el principio del juego la entrega de Pokémon es más relajada que oye cógelo y llévatelo no sé a mí me da la impresión de que intentan decirte que vas a hacer una aventura pero en un tono un poco distinto que no es tanto con la intención de oye tienes que pasar estos niveles y tienes que llegar ahí sino tienes estas islas y las vas a explorar y explóralas a tu ritmo hazlo como tú buenamente veas nada más que la sensación esa que luego no digo que se vaya más adelante en el juego hacer verdad o no nada más que la sensación de que no te están poniendo a hacer otra vez lo mismo que has hecho tantas veces ya es un soplo de aire fresco que yo lo estoy notando muchísimo y me parece un la verdad es que un punto muy positivo en el juego porque yo realmente llevo poco llevaré unas tres horas o así y he visto todo lo que viene a ser el principio del juego pero esa sensación yo ya la tengo que es han cambiado el enfoque han cambiado un poco la visión y me parece que le va a sentar muy bien al juego y va a atraer a mucha gente que estaba harta de la misma fórmula y que oye con el boca a boca van a ver puede ser que sea algo distinto puede ser que no esté tan cansado de Pokémon como para no verlo con este enfoque nuevo que me corrijan un poco los compañeros si me equivoco en esta visión porque de los tres creo que soy el que menos la hora le ha pegado Jesús media hora de cola ¿mereció la pena realmente? que si mereció la pena vamos es que llegué con una ojera el día siguiente a trabajar que no podía con ella pero es que me dio igual primero de todo y primero porque a mí me pasa Pokémon en la última entrega siempre se ha ido tirando más y es lo que ha pasado con muchos juegos se ha ido tirando más a que después del juego haya un modo competitivo y que los Pokémon estén guays que tengan su su combo su estrategia de combate y se fue perdiendo en cierto modo sobre todo en XY que yo lo noté muy deficitario en mi historia se fue perdiendo mucho lo que es el juego de rol yo me gusta Pokémon porque me gusta Pokémon pero también me gusta porque es un juego de rol a mí me gustan mucho los juegos de aventuras y además tienen ese toque de coleccionismo que tiene Pokémon genial tipo Pokémon o tipo otros juegos que también tienen mucha parte de colección y eso es una cosa que se ha ido descuidando la historia cada vez era más corta en Pokémon XY la historia principal del argumento del juego de los malos del Pokémon legendario se acababa creo que era después del sexto gimnasio o sea yo no me terminé el Pokémon Y de un tirón porque yo le gané al malo capturé el legendario y para mí el juego medio que estaba terminado mientras mientras que esa parte se ha ido reduciendo se ha ido fomentando que está bien por otra parte la parte del competitivo sin embargo cuando empezamos este juego pues empezás que el vídeo de intro cuando tú enciendes el juego ni siquiera es el vídeo de intro no es un vídeo de intro que está siempre te hacen el inicio de la historia o sea es un vídeo que te presenta el inicio de la historia y empiezas tu juego sin Pokémon y no es vete corriendo al laboratorio que es lo que ha dicho Poncho vete corriendo al laboratorio que te van a dar un Pokémon no llegas te presentan los personajes te presentan la historia de tu personaje y de los alrededores vas a hacer una pequeña mini historia antes de conseguir tu primer Pokémon lo eliges de una forma más que coges uno el que te guste es una cosa más rolera una cosa más metiendo un poco la historia aunque luego sea lo mismo pero por lo menos le dan otro toque es lo mismo es lo mismo en concepto pero no está presentado de la misma manera yo creo que se está cuidando la historia de un modo que se ha descuidado en otros Pokémon y que eso le da además de lo que es un Pokémon porque es un Pokémon que le da una calidad por lo menos hasta donde yo he visto que tampoco he visto mucho todavía no he peleado ni contra el Primes Cajuna estoy todavía con el Primes Capitán le da un toque de historia de profundidad más allá de lo que luego va a ser jugar a Pokémon y jugar al competitivo cuando te pase el juego que se había perdido en otras ediciones y Barfu que nos corrija claro claro eso es hemos visto lo que hemos visto yo llevo 12 horas Barfu llevará 200 llevo 82 80 lleva para el fin de semana te he pillado no sé yo no sé yo bueno sigo contigo Jesús sol o luna 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 y Poncho tú igual por cierto dime dime para que lo sepa todo el mundo por si alguien no se ha enterado que yo no lo sabía hasta que jugué en luna inversión horaria o sea lo típico de los juegos de Pokémon cuando había horas que ya que en los dos últimos no había y eso eso para mi gusto otra inclusión en el juego magnífica porque yo creo que de las mejores cosas que hubo la mejor mejora que hubo de Pokémon azul a Pokémon plata fue el horario que hubiera Pokémon que serían de noche y esas cosas y eso se ha recuperado vuelve a haber días de 6 de la mañana a 6 de la noche y de 6 de la noche a 6 de la mañana es de noche pero quien tenga Pokémon luna que sepa que va al revés que de 6 de la mañana a 6 de la tarde es de noche y el otro tramo es de día eso influye en el juego para que puedas capturar unos Pokémon otros tú igual Poncho tú también luna no no yo tengo eso a ver si él tiene luna yo cuál tengo que tener no sé para podernos cambiar los exclusivos ya vamos a ver no sé aunque haya internet no es lo mismo Pokémon dista que tú tienes que comprarte la versión complementaria de tus amigos de tu hermano porque si no no puedes cambiar los exclusivos y me da igual que haya internet esto ha sido así desde que se era chico y esto va a ser así hasta que nos muramos todos y voy a decir una cosa ya no hay cable limpio pero atamos un hilo de una DS a otra para que lo parezca además que se lo he comprado yo y no le iba a comprar el mismo que me he comprado yo claro no tiene mucho sentido tú Sol también Barju ¿verdad? sí yo Sol como buen Sol que soy Sol eres un Sol os quiero preguntar aunque bueno pues supongo que ya por ejemplo Barju ya ha comentado mucho en el artículo que novedad es así lo que más te ha impactado hasta la fecha dentro de las horas de las más de 80 horas que ya le has dado ¿qué es lo que dices tú? esto realmente me ha sorprendido muchísimo aunque ya has comentado algunas novedades y algo que hace pues que la franquicia no quede estancada pero no sé si hay por ahí alguna cosa que digas tú esto aquí se han superado la primera y la más visible es obviamente el cambio de 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 lida de gimnasio por capitanes yo ya te digo al principio tenía miedo pero luego luego vi que que quedó bastante guay de hecho hay una prueba que que es la número no voy a decir cuál por el tema de de que no haya spoilers pero la cuarta la cuarta no la tercera que que para mí es de lo mejor que hay en el juego es muy divertida y y cuando la vi estaba flipado estaba flipado porque bueno y a todos los que con los que he hablado de ella la ha encantado tiene un toque humorístico un poco curioso y y luego hay otra novedad que quizás era o se puede decir que es la más tapada porque yo la vi en el atrás y me pareció un nada un añadido más sin importancia de estos que luego te olvides y ya está pero que ha terminado siendo una gran sorpresa que es el Battle Royale porque el Battle Royale es un nuevo modo de juego para el que no lo sepa de cuatro jugadoras en el que se hace un combate hasta que uno de los cuatro pierda todos sus Pokémon y gana el que más puntos tenga la suma de puntos es los Pokémon que has derrotado más los que te quedan vivos y es flipante es muy divertido de jugar tiene un punto estratégico enorme tienes que estar pendiente de lo que van a hacer los demás de si tú con el golpe lo vas a matar porque puede ser que otro llegue y lo remate vamos unas cosas increíbles tiene mucha 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 amiga y yo creo que puede dar mucho de sí os recomiendo que lo probéis porque y si podéis si puede ser con amigos porque con amigos tiene un pique especial porque es un modo que me ha llamado muchísimo la atención luego también pues hay otras sorpresas pequeñas pero que también están graciosas como por ejemplo cuando te enmanenas o te curas o te paralizas o te duermes puedes curar el Pokémon sin usar medicamentos en el típico juego este como el Tamagotchi que lleva teniendo desde Pokémon aquí o también una bastante interesante que es cuando luchas con Pokémon salvajes que estos Pokémon salvajes pueden llamar a un aliado para que le ayude y puede dificultar un poco la captura o puede dificultar un poco el combate y ya si prestamos un poco más a los detalles es muy gracioso porque a veces cuando piden ayuda puede que venga un rival de ese Pokémon es decir una especie de Pokémon que se lleve mal con ese Pokémon y ese aliado que ha llamado luche también contra él y lo derrote y te quedas sin poder capturar el Pokémon os voy a poner un ejemplo de Pokémon que no salen en esta edición que son de Ruiz y Zafiro de Zangouse y Seviper Zangouse y Seviper son dos Pokémon rivales entre ellos entonces si tú por ejemplo estuvieses luchando contra un Zangouse y el Zangouse pida ayuda puede que le escuche un Seviper y el Seviper venga y luche contra el Zangouse y lo derrote no sé tiene muchas cosas así que son bastante curiosas aparte algunos Pokémon solo se pueden capturar si son llamados o por uno por uno de los otros entonces tiene muchísimas cosas así curiosas sale antes de no creo que te enrolles pero sale Snorlax o no es que ese es el motivo para yo comprarlo si sale Snorlax la primera ruta está ya en Snorlax para que tú no sufras hombre así se lo van a cargar ahora que me he hecho yo fan Jesús tú que le has pegado sin más se llama Manuel Luis el mío tú que le has pegado sin más orillas coincides con Barhoo hay alguna otra cosa que te haya llamado así la atención sí vamos lo que ha comentado básicamente yo de hecho no había visto todavía lo de lo de que unos Pokémon llamen a otros ya me lo encontraré y la verdad es que poco más que destacar lo de que se curan los estados fuera de combate está muy gracioso lo de cuidar con los minijuegos a los Pokémon está muy gracioso es una tontería en el fondo o sea eso no aportan a juegos pero es gracioso y yo creo que sobre todo aunque esto tiene un público adulto también tiene mucho público infantil en su mayoría un público infantil que yo creo que que esas cosillas tontas de cuidado pues también le hacen gracia a los nenes y en fin que yo creo que pulir esos tipos de detalles en el juego siempre está bien y que tengan alguna aliciente más allá de de dime pequeño inciso hablando del jueguecillo ese tiene un nivel de detalle impresionante es decir si tú acaricias un Pikachu en el moflete te la extrocuta si tú si tú si tú acaricias un Grimer te pringas te pringas la mano te pringas es decir si pones si pones en determinado sitio la mano el Pokémon puede chocarte los cinco es decir sin querer por ejemplo quieres acariciarlo moviendo el dedo y ticas sin querer como que le pegáis enfada contigo sí hay un montón de cosas que está muy bien cuidado y por lo visto o por lo menos eso eso he leído yo tú me lo confirmas según no es una tontería si lo cuidas bien lo tienes cuidadito cuando lo mojan lo secas cuando se pone estropeado lo pones bien cuando se ensucia lo limpia y lo acaricia y eso repercute beneficiosamente en los combates o sea aguanta letales y cosas de esas he leído y coge y se da la vuelta y te mira y cuando lo saca da saltitos y hace que pueda esquivar ataques que tienen 100% de precisión supongo que dentro del competitivo eso no estará pero en el modo victoria así normal sí pero vamos que yo creo que el modo competitivo es lo que hemos estado hablando es el post juego que está muy bien que se cuide pero que a todas esas cosas para dentro del juego también está muy bien más pensando que esto va dirigido en su mayor parte a un público infantil y que esos pequeños mensajillos de trátalos bien no sé qué sabes que hombre aunque sea una tontería y es un videojuego al final lo poco o lo mucho igual que no es lo suyo poner a tu niño a ver una película de guerra tampoco es lo suyo yo creo que enseñar que como si fueran animales hay que tratarlos bien que hay que cuidarlos que hay que ser personas con conocimiento y con unos y con unos valores está bien que sea un mensaje que transmite el juego en mi opinión para que luego vengan los de peta y hagan un minijuego con Pikachu despellejado eso es lo que lleva el attention war y no tienes ni idea de lo que se está hablando se puede decir incluso ya aprovechando el tema que que hay uno de los juegos en el que más humanizados están los Pokémon es decir los Pokémon en este juego no se tratan como animales en este juego se tratan casi como personas son compañeros claro son amigos son tus amigos y te los encuentras por la calle en plan colega muchas veces de hecho en la demo podemos ver esto ya supongo que no es spoiler en la demo podemos ver como una chica tiene una cita con un matchup es decir vaya vaya es decir son tus son tus amigos que hemos ven más superficie eso te voy a decir de todas formas eso va a acabar en una vorágine de gente ahí que no va a ser sano eso tampoco tiene que ser en fin bueno tenemos que ir tenemos que ir cerrando porque ya sabéis el tiempo como funciona en la radio y normalmente en esta no 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 normalmente en esta radio no teníamos muy en cuenta pero tenemos que ir cerrando así que siempre pues vamos a ir poniendo conclusiones una cosa está clara yo no lo tengo todavía pero sí que dan ganas de pillarlo cuando uno ve las notas cuando se escucha hablar porque verdaderamente bueno cuando comprobamos que una franquicia tan tan bueno de tanto tiempo y que sigue enganchando a los jugadores de toda la vida es porque se están haciendo bien las cosas así que bueno Barjo no te he querido tampoco preguntar demasiadas cosas porque ahora tengo que trasladarte algunas cuestiones que llegan por parte de la audiencia así que ahora te las cuestiono no sé si quieres así de forma resumida hacer un pequeño resumen o no sé algún tipo de recomendación para que el que esté un poco en duda que no se lo piense Pokémon si tú solo te puedes comprar un juego al año en 3DS Pokémon es el juego que te tienes que comprar este año y si este año ya lo has gastado pues cómpratelo el año que viene pero yo puedo decir que es un juego prácticamente esencial si no te gustan los RPG y tal pues oye pues no pero es un Pokémon prácticamente esencial que va a ser insignia de la 3DS y aparte de todo lo que hemos comentado antes todas las monedas que hemos comentado antes quiero destacar el apartado gráfico por un sencillo hecho y es que el juego es muy bonito pero no lo parece tanto no lo parece tanto hasta que tú cojas el Pokémon XI ese que hace tanto hace tres años nos parecía una maravilla gráficamente siendo Pokémon tú pones el XI y yo lo pasé mal es decir cuando compréis el juego a las dos o tres días ponéis el X y vais a ver ahí es donde vais a ver el cambio gráfico enorme que tiene este juego y también quería comentaros aparte de todo lo que se ha dicho anteriormente que el juego tiene muchas facilidades para la gente que juega competitivo no va a costar tanto trabajo sacar ese Pokémon que tú quieras con Yuva perfecto y características perfectas y aunque mucha gente se queje de eso a mí me parece un acierto porque va a hacer que mucha gente no hackee el Pokémon porque lo pueda sacar más fácilmente va a haber mucho más Pokémon legales no va a ser como antes que daba un poco un poco ya de asquete el tema de de los Pokémon copiados sobre todo cuando cambiaba y veías que te daban un Pokémon nuevo y ya estabas con la dudilla de si era legal si no era legal ahora es mucho más sencillo y bueno mucho más sencillo más sencillo y eso lo va a agradecer muchísimo 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 la gente que juega competitivo incluso se va a hacer que algunas personas se inicien a él porque no vas a tener que echar tantas horas para tener el Pokémon que tú quieres con los Yuvas que tú quieres y los Yuvas que tú quieres bien Poncho así una valoración pues la verdad hemos dicho mucho se podría decir muchísimo más solo de dos horas y algo porque yo creo que este juego después de el mal sabor de boca que nos quedó a muchos aunque en casi todos los lados lo pusieran por las nubes con la anterior generación va a suponer reconciliarse con la franquicia para aquellos que estuvimos medio desencantados y que los cambios que le han hecho le van a venir muy bien para eso realmente no poca gente y entre ellos me incluyo yo está ya cansado de repetir la fórmula y yo creo que este Pokémon Sol y Luna ha venido para decirnos que la fórmula dándole poco cambio es totalmente vigente y si eso ha sido lo que han querido hacer chapo porque conmigo por lo menos lo han conseguido perfecto Jesús cerramos venga pues la verdad es que ya se ha dicho mucho un juego que tiene 20 años sería muy fácil y más después de lo que ha habido con Pokémon GO decir ala otros 150 nuevos y a pasar por caja y lo tendrían vendido y seguramente no hubieran vendido dos millones pero hubieran vendido un millón y medio y no hubiera hecho falta el esfuerzo de intentar hacer un juego mejorando lo que han tenido hasta ahora y sin embargo un juego que técnicamente básicamente eso fue lo que hicieron con aquí le cambiaron la foto y poco más por eso digo es un juego que ya no sé por dónde iba ha mejorado técnicamente creo que la historia está mejor planteada para los que son personas más mayores que hemos jugado mucho tiempo el juego ofrece novedades ofrece nuevos Pokémon que también es importante ofrece una historia distinta un modo de jugar distinto en las primeras fases y por lo que aunque yo no he llegado por lo que está comentando Barjo ofrece también mejoras en el modo post juego o en el modo competitivo sin perder el espíritu de lo que es Pokémon y mejorando ciertos aspectos de historia ciertas cosas que yo creo que cuando un padre le compra un juego a su hijo puedes comprarle lo que quieras pero yo creo que esperas que aparte de que se entretenga igual que cuando se le pone un programa de televisión esperas que aprenda algo si le pones Pocoyo si le pones Pokémon creo que quieres que el nene vea unos valores y unas cosas que se ven reflejados en Pokémon Sol y Luna y creo que tanto para los que llevamos mucho tiempo jugando a esto como para los niños que se inician en la franquicia es positivo el cambio que se ha hecho con las últimas ediciones ahora en Pokémon Sol y Luna y para mí más para comprar absoluto y tú tienes un latigazo de sangre cuando te vea por no haberte lo comprado vale lo tendré en cuenta bueno pues ya sí que es verdad que no tenemos tiempo para más hay que ir cerrando Gabriel bueno Poncho a ti ahora luego no sé si me acercaré hoy es que estoy un poco liado ¿sabes? no sé si pues no vaya no sé si iré al laboratorio al final que luego al final no sé cómo me las apaño que al final luego siempre acabo allí pero bueno Jesús estoy buscando un sitio para alquilar que en mi cuarto no va a estar eso puesto toda la vida con toda esa guarrería yo no sé cómo lo ve Jesús muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y bueno Barju a ti no te despido a ti no te despido Barju porque nada vamos a escuchar un poco de música y te estoy preguntando cositas de Pokémon dudas curiosidades cosas que nos pregunta nuestra audiencia ¿de acuerdo? venga hermoso venga pues seguimos bueno pues preguntas para nuestro experto entrenador Pokémon preguntas para Barju han llegado miles de cuestiones bueno miles que digo miles cerca del millón de cuestiones pero bueno como ya saben como es esto en la radio haremos una selección y destacaremos las más importantes ¿te parece Barju? pobrecico el becario que le ha tocado leerse todas para elegir dos pobrecico tú imagínate un millón de cuestiones un millón que se dice rápido y que seleccionemos dos la verdad es que esas dos personas se tienen que considerar muy afortunadas actualmente ya no os puede tocar la lotería en lo que queda de vida lo sé mucho ya os ha tocado conmigo respondiendo a vuestras cuestiones bueno antes de meternos en lo que son esas preguntas si quiero hacer referencia a la encuesta de twitter de la semana pasada que bueno pues precisamente tenía que ver con con Pokémon Sol y Luna la abrimos el pasado sábado pusimos no sé si eran cinco días y bueno la encuesta era la siguiente ¿por cuál os vais a decidir? pues finalmente se decantan Barju no sé si estás de acuerdo con por Pokémon Luna aunque ha estado bastante ajustado un 39% ha querido decantarse o se decanta por Pokémon Luna mientras que un 36% se decanta por Pokémon Sol ha estado ajustado ¿no? se ve que hay división de opiniones es bueno que esté reñido así así todos podemos tener diversidad en cuanto a Pokémon y en intercambios y los exclusivos se pueden repartir bien en la GTS se pueden intercambiar bien en el online o con tu amigo o con lo que sea de todas maneras luego con esos exclusivos al final pones huevos y lo tira todo el mundo entonces lo exclusivo es algo que desde que se inventó el online es algo que no preocupa demasiado sí pero hay que decidirse hay que tirar por uno u otro y luego ya aunque como decimos ya se puede conseguir todo hay que decantarse por uno de los dos sí, claro lo más normal es que se decanten por el legendario de la portada eso siempre ha sido lo que mucha gente que si le gusta más Lunala o Solcalero pues eligen luego en esta pues también añaden el tema de la diferencia horaria que son cuando en uno es de día y en otro de noche cuando en uno es de noche y en otro de día y al fin y al cabo pues bueno también te puedes decidir incluso por cómo te gusta más disfrutar del juego si de día o si de noche depende de la hora en la que juegas yo por ejemplo juego antes de acostarme y entonces mire yo casi siempre estoy jugando de noche la persona que se compra el Luna si juega antes de acostarse siempre está jugando de día y son bueno son dos paisajes distintos bien interesante bueno pues eso sí te digo que Elder Dragon bueno si hay que decir que el 25% opina que ninguno que pasa de Pokémon o sea el 36% como hemos dicho Pokémon Sol 39% y es el que gana entonces en esta encuesta Pokémon Luna pero tenemos ahí un 25% que no quiere Pokémon ni en pintura que pasa de Pokémon el 25% que le tendrías que decir a esa gente Barju pues a esa gente pues que si en realidad no le gusta Pokémon porque lo ha probado y no lo ha disfrutado pues me parece una opinión totalmente válida y bueno también empezó una opinión totalmente válida si no lo has probado pero que a menos que probarlo y ver si te gusta bájate la demo no sé alguna cosilla mira a ver algún colega tuyo que seguro que lo tiene como el juego no sé yo sé que uno de los que ahora mismo no tiene ninguno es el señor Mano Luis y yo yo le recomiendo que se pille alguno oye me estoy interesando a raíz de programas como este pues lo que pasa que se tiene uno que informar que tiene que mirar que tiene que ver vídeos que tal y cual y me estoy formando mucho informando y formando de Pokémon y me está me está llamando poderosamente la atención aparte otro fíjate de otro día he tenido una conversación con unos tíos míos hablando del aceite yo de chico de pequeño me comía los bocadillos sin echarle nada de aceite al bocadillo y tú imagínate un bocadillo de pan ahí con jamón ahí más seco que y el otro día me dieron un botecito de este aceite de primera cosecha aceite verde y yo decía ay Dios mío de mi vida de chico de pequeño lo que yo me estaba perdiendo con lo buenísimo que está esto entonces me gusta lo que estás diciendo eso de si no lo has probado pues debería de probarlo y a lo mejor digo lo mismo que con el aceite lo que me he perdido yo todos estos años claro a lo mejor vas a decir dónde me he metido estos 20 años de mi vida no pasa tú si te metas a jugar en Pokémon Soluna podríamos decir que era una de esas personas que hemos considerado muchas veces que empezaba por Pokémon GO y después se metió en Pokémon Sol pero bueno en realidad tú empezaste por Snorlax yo empecé por Snorlax y a raíz de ahí me enganché a ver Elder Dragon también añade una cuestión o sea cuando no te cuadran las encuestas cuando las encuestas no son válidas él pone su opinión y dice él no quiere ni Pokémon Sol ni Luna dice que prefiere Pokémon Stars The Witch dice que faltaba esa opción se lo he preguntado a Blessure y te lo pregunto ¿tú crees que va a salir y si va a salir te llama la atención un Pokémon Stars para Switch? Yo si sale un juego de Pokémon para Switch preferiría que más que tercera edición por así decirlo preferiría que fuese secuela de estos dos yo pienso que en Alola se quedan algunas cuestiones un poco en el aire y creo que la historia puede perfectamente continuar en Switch y yo no lo veo descabellado no veo descabellado que haya algo en Switch pero prefiero que no sea tercera edición aparte del juego tienen algunas cosillas que te hacen pensar por ejemplo la pantalla táctil se usa menos que en otros juegos si ves el mapa pero el mapa al fin y al cabo si estás jugando en una consola que no tenga pantalla táctil puedes ponerlo en un cuadradito en el mapa y en la tele y ya está o o el menú digamos que el menú en vez de que aparezca la pantalla táctil puedes ponerlo en el otro lado el poque recreo pues en vez de usar el táctil puedes usar el pad de dirección y ya está no sé hay algunas cosillas que hacen pensar que que al darle menos uso a la pantalla táctil lo mismo está un poco preparado el juego para que que se pueda llevar a Switch ya te digo si existe Stars que por mí ya te digo me encanta Pokémon ojalá que haya un juego de Pokémon de calidad en Switch más pronto que tarde pero si sale Pokémon Stars prefiero que sea una una continuación de la historia de Sol y Luna a a una tercera edición te te invito a la semana próxima porque hablaremos de remasterizaciones en Switch ya lo podemos adelantar ya podemos decir que ese será nuestro tema de debate la próxima semana ¿vale? lo digo para que vayan participando porque hay mucho mucho conflicto en los foros de Rebo Gamers en los en los grupos de WhatsApp porque parece ser bueno parece ser no tenemos ahí Zelda que no es un juego propio de Switch tenemos Lego City Undercover tenemos Mario Kart Splatoon se habla de Smash todo ello remasters está muy bien porque son juegos buenos pero esto lo hemos criticado mucho en Playstation 4 precisamente estamos de acuerdo con esos remasters así que te invito a la semana próxima para hablar del tema si te parece ¿vale? yo me apunto un bombardeo no te preocupes por ahí estaré venga pues voy a soltarte primero esta cuestión en formato audio nos llega por parte de Perita nuestro amigo Perita que ya la semana pasada entró con los audios y bueno pues te manda esta cuestión así que la vamos a escuchar ¿vale? pregunta para Barju sobre Pokémon Sol y Luna Barju ¿hay algún tipo de opción que utilice la lista de amigos de la 3DS como pasaba con el Safari de X e Y? pues ahí la tienes pues hay una función que usa la lista de amigos pero para nada es como como la de X y Y del Safari yo en cierto modo lo he hecho de menos porque el Safari era era de bastante ayuda también es verdad que te incitaba mucho a buscar por internet gente que no conocía agregarle a amigos con tal de que te saliesen los Pokémon que 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 tiene esa persona y quizás eso era un poco antinatural de hecho los amigos ahora no se muestran como y quizás eso también lo he hecho de menos no se muestran como en el X y ahí que en la pantalla táctil te iban saliendo los amigos tú por norma general no estás conectado a internet como estabas con los juegos anteriores la lista de amigos la usas cuando entras en el Festi Plaza cuando entras en el Festi Plaza para intercambiar y combatir y demás con tus amigos pues tienes que estar conectando a internet obviamente y ahí te aparece la lista de amigos de los que están conectados aparecen ahí no tiene ningún uso más me parece un poco más digamos frío en ese sentido antes digamos que tenía a tu amigo jugando lo estaba viendo en todo momento abajo quien estaba conectado quien no estaba conectado y todas esas cosas ahora no ahora es lo mismo pero dentro del Festi Plaza y tú normalmente cuando juegas salvo que estás haciendo alguna función online o mejorando alguna cosa en el Festi Plaza o alguna cosilla por ahí no estás dentro del Festi Plaza por lo tanto no tienes ese contacto con tus amigos que tenías en la anterior juego es una de esas cosas al estar eso tan despegado alguna de las cosas que me hacen pensar que puede estar preparado para Switch también vale y la última cuestión que hemos seleccionado como digo yo creo que es que la gente también no quiere que le stripes mucho o sea que quieren descubrirlo por sus propios por sus propias manos ¿no? que coger el juego y bueno pues analizarlo al completo pero bueno hay una cuestión que yo creo que se ha comentado mucho tanto en Tertulia como en la entrevista con Blessure y es precisamente lo que te transmite Gorka nuestro compañero Gorka que dice yo tengo una Juanda Barcu ¿qué tiene este Pokémon para hacerme iniciar en la saga? pues digamos que empezando por el principio la dificultad al principio es bastante sencilla y va muy guiado entonces digamos que te enseña todos los aspectos iniciales bastante bien el objetivo de 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 lo que tienes que hacer y demás te lo pone muy bien muy sencillo y muy guiado para que tú vayas entrando poco a poco en materia y luego si eres si eres un iniciado en la saga vas a descubrir que la dificultad es bastante bastante compleja si si no has cogido un juego antes yo creo que este juego intenta también hacer suele pasar mucho últimamente y es que este juego intenta hacer como que todo empieza de nuevo en el sentido de de intentar reiniciar un poco aunque aunque también tiene un montón de de guiños para gente gente que ha jugado otro juego anteriormente pero digamos que cuando empieza desde Pokémon X desde sexta y séptima generación son dos generaciones en las que Game Freak ha intentado que el juego sea como muy introductorio para la gente que quiere empezar a jugar Pokémon no sé si es que han visto que la gente que generalmente es fan de Pokémon tiene una edad un poco más alta de de lo que de lo que ellos piensan y a lo mejor pensaban que esa gente pues se iba a ir desinteresando conforme pasaba el tiempo y pillaban menos gente que la que se quedaba pero pero yo creo que a modelo introductorio el juego funciona bastante bien aparte el tema de que no haya gimnasios y de que existan capitanes es como como un aire fresco nuevo que hace que que sea que sea distinto y haya gente que a lo mejor ahora le interese porque va más de superar pruebas que de derrotar a un enemigo no sé yo si nunca si nunca has jugado a Pokémon yo te recomiendo que le hagas una oportunidad y si solo has jugado al rojo y azul y amarillo antiguo también porque ya te digo aparte de revivir algunas experiencias antiguas vas a encontrar un juego completamente nuevo pues habrá que animarse habrá que animarse bueno pues son cuestiones que bueno pues le hemos querido trasladar a Barju en el día de hoy en nuestro especial Pokémon Sol y Luna en especial con motivo del lanzamiento porque llevamos bueno pues poquitos días disfrutándolo aunque si quiero adelantar algo es muy probable que la semana que viene también tengamos un como decirlo un post lanzamiento o un programa de resaca de Pokémon Sol y Luna no vamos a dedicarlo tan especialmente como este donde la tertulia ha tenido que ver con Pokémon Sol y Luna la entrevista las preguntas pero algo tendremos así que dejamos esa puerta abierta porque estamos trabajando en un temita yo creo que muy interesante de cara a lo que es Pokémon Sol y Luna a ti como como gran fan la semana que viene de After ¿no? la semana que viene la semana que viene sí a ver que podríamos hacer un programa especial resaca Pokémon Sol y Luna y resaca Bitácoras también ¿no? a ver si puede ser que que estamos mucho mucho más contentos resaca que no es que estamos ahora tristes pero resaca va a haber Barju tanto si se gana como si se pierde para bien o para más va a haber resaca te lo digo yo yo espero que para bien hombre bueno Barju es increíble ¿no? como está respondiendo la gente yo creo que esta semana no han preguntado tanto ni a ti ni a Poncho porque casi todos se centraban en lo mismo enhorabuena suerte para los Bitácoras lo vais a ganar o sea que ha sido tremendo incluso luego lo diré en el apartado de Carlos en la rebosfera pero incluso a mi Facebook personal me han llegado mensajes de gente que son oyentes fieles del programa y que no me lo esperaba y que hace que hace que esto que hacemos semana a semana merezca la pena de verdad que sí sí yo yo te quiero dar las gracias por el programazo este que hace hermano Luis hombre no sin vosotros o sea sin vosotros que estáis ahí dando el do de pecho cada semana no sería posible y sin la audiencia menos todavía así que Barju ya está vamos a dejarlo ya lo que sería este apartado de preguntas que está flojillo pero bueno no queríamos dar yo estoy sudando del esfuerzo yo ahora mismo no veo ya te veo ya te veo pues nada seguimos con el programa hoy nos queda contenido del bueno contenido interesante así que no se vayan hasta luego participa en el programa en el programa estamos en facebook.com barra revogamers radio en twitter arroba revogamers radio en el foro de revogamers.net y en nuestro número de whatsapp 693 525904 pues seguimos con el programa después de la tertulia y las preguntas de Barju esta música suena a análisis ya la escuchas y piensas en análisis no piensas ni en Mario Kart o el dash ni piensas en nada piensas en Carlos Sánchez y los análisis y la sorpresa que os vais a llevar cuando digas que no hay análisis así va la cosa que te has sorprendido si si yo esperaba análisis es mentira alguna hora alguna hora te he engañado no me hagas esto te he engañado además que hoy hay un análisis que puede ser controvertido ¿por qué? por la persona que lo ha hecho ah si no por el juego ni nada por la persona que lo hace no por la persona que ha hecho el análisis bueno empezamos por este a ver si lo pronuncio bien porque me han puesto ahí tres consonantes seguidas y eso a mí se me da muy mal Corpse Party ¿lo he dicho bien? ¿Ponole? te has dicho muy bien Corpse Party se lleva un 8 un 8 pues bien 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 Disney Magical World se lleva un 6,5 un poquito menos para 3DS Breath of Fire 2 un 7,5 y aquí es donde llega la discusión Let's Sing 9 versión española que solo se lleva un 6 ¿y está mal el 6? no, 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 no no lo sé no lo sé no sé ¿por qué dices que viene la discusión? a ver explícate explícate pues porque el análisis lo ha hecho aquí el amigo Manuel Luis Mena no hay más lo he hecho yo sí no hay más me he pegado unas manos de cantar que no se puede vamos Melendi a mi lado Melendi canta mal no vamos a hacer rima Alejandro Sanz un tonto la pija al lado mío Alejandro Sanz tampoco canta muy bien no sé alguien que cante muy bien un tonto la pija al lado mío que no me ha gustado tanto el juego tengo que decirlo a ver un 6 está bien si lo juegas así con amigos y botellas de whisky ginebra lo pasas bien si quitas el whisky pero como no has visto a tu amigo ni has probado la ginebra en esta semana que el juego no te ha gustado a ver ya lo he dicho en el juego no ofrece nada nuevo creo el listado de canciones no está mal pero no ya digo sobre todo la versión de Wii sale muy mal parada porque es de Wii ni siquiera es de Wii yo así que nada un 6 que si quieren echarle un ojo y me dan su opinión porque es mi primer análisis para empezar es el primero que hago así que nada que me den su opinión si quieren del resultado en fin Carlos Sánchez ya está esos son los análisis de esta semana esos eran los análisis bueno pues quiero saber porque tenemos el Black Friday y tenemos ahí algunas ofertas lo suyo es que entre Terry y que nos diga que tenemos en cuanto a eso en cuanto a lanzamientos ofertas en esta semana especial del Pokémon Sol y Luna donde son los dos lanzamientos esperados o más importantes del momento pero hay algunos más así que vamos a comprobarlo con nuestro amigo Terry y yo ya te digo Carlos mientras dura esto que son un par de minutillos me da tiempo de llegar al laboratorio y le pregunto a Poncho las tres preguntillas y vuelvo y nada o sea que tardo que es verdad créeme venga tira tírales ya cuanto antes te vaya venga Terry entra la tienda de Terry muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a la tienda de Terry el espacio donde repasaremos todas las ofertas y novedades para esta semana empezamos por la eShop de Wii U que esta semana nos trae Exiles End por 10 euros Ohio Beginners Japanese por 5 euros y Octocopter por 3 euros a su vez en la consola virtual de Wii U podemos encontrar Beat the Beat Reading Paradise por 20 euros y el lanzamiento de la semana sin ninguna duda se trata del lanzamiento de Pokémon Sol y Luna para Nintendo 3DS por 45 euros tanto en formato físico como en formato digital no olvidéis que este juego es uno de los más representativos del catálogo de Nintendo 3DS para este año y a su vez también nos encontramos con Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo la famosa expansión para el juego de Animal Crossing para 3DS por 40 euros recordamos que la expansión es gratuita para todo el que tenga Animal Crossing y recordad que este fin de semana habrá que estar pendiente a las ciberofertas que va a poner Nintendo con motivo del Black Friday habrá descuentos de hasta un 40% en muchos títulos del catálogo digital de la eShop aunque estos descuentos no serán aplicables en juegos físicos de Nintendo aprovecha y consigue esos títulos que te faltan en tu catálogo de videojuegos con motivo de las ofertas y descuentos de este Black Friday de Nintendo eso ha sido todo por hoy no olvides que estaremos aquí la semana que viene con más ofertas desde la tienda de Terry esperamos que este Black Friday y estas ofertas de Nintendo sean muy jugosas para ti y te lo pases muy muy bien nos vemos la semana que viene thank you 8 8 abre la puerta no quiero ábreme que no quiero escucha hoy está posible o sea si yo no quiero venir al laboratorio y vengo casi que obligado y me vas a decir que no me abre la puerta que viene y la gente ya ni me pregunta cosas ni leches pues a eso vengo para decirte que para qué vamos a mantener el laboratorio este si esto no lo quiere ya nadie te han llegado otras preguntas de nada no si lo que no quiero es que vengas tú a que yo conteste preguntas de nadie yo el laboratorio lo voy a seguir teniendo tú puedes tener lo que quieras pero que si la gente no te pregunta yo no vengo más aquí si va a venir si va a venir no voy a ir no voy a ir si bueno ya ya lo veremos aunque no quieras si no quería venir decía sigue viniendo porque yo que sé esto es como como la coca cola que no te gusta pero la bebes y dices tú ¿por qué bebo esta mierda? te gusta la coca cola no me gusta desde luego eres un bárbaro desde que te despiertas hasta que te duermes en fin bueno Poncho vamos a las preguntas si te parece aunque ya digo que para lo que hay como rápido que se queda muy largo el programa siempre me la lío bueno venga es Wolfi en el foro dice bueno aquí mando mis preguntas al doctor de artes ocultas bueno dice tengo un pronóstico acerca de cuál va a ser la próxima mini de Nintendo todo el mundo habla de Super NES Mini de Nintendo 64 Mini incluso de Gamecube Mini pero a nadie se ha puesto a pensar que podría más bien lanzar la Game Boy Mini la tocha pero más pequeña y con el mismo diseño ¿qué opinas al respecto? tiene aquí una idea un poco loca pero que oye ¿por qué no? oye pues no estaría mal estaría guay así una a logo Game Boy a Band Mini que salió en aquella época pero con 30 cuadritos adentro a un precio prudencia unos 40 leros porque claro teniendo la DS la 2DS a 80 a mí no me vendas esto a 60 vamos no tiene sentido ninguno pero bueno a un precio de unos 40 leros así puede ser que yo la pillara incluso pero manteniendo lo mejor la pantalla ¿no? el tamaño de pantalla y reduciéndola así que no sea tan tocha o reduciendo un poco o aunque reduzca un poco el tamaño de pantalla así el tema es que hacerla en plan miniatura y evidentemente no vas a usar una pantalla tan sumamente mala como sería a día de hoy una de aquellas primero porque sería más caro hacer una pantalla así que hacer una pantalla less normal de hoy en día ¿sabes? ya pero bueno como han hecho con la Nesmin en realidad han cogido cosas de ahora y han puesto los juegos de entonces y la carcasa de la Nesmin ha hecho ese estilo o un poco así bien la verdad es que no está mal esta idea de Wolfir bueno te pregunta que qué se sabe acerca del online de Switch dice cómo te pondrías si después dicen qué es de pago él cree que bueno duda mucho que sea así él no cree que sea tú qué dices del tema de pago si fuera yo tampoco creo que sea de pago no ha habido ningún indicio que diga que vayan a cambiar el negocio y tampoco si me enfadaría mucho y se llevarían una torta de la semana evidentemente o del mes o del año pero vamos dudo que sea de pago y más si siendo una consola portátil como quieren que sea permiten que tenga tarjeta SIM para tener internet en la consola pues no te van a cobrar encima de los datos de tu compañía ello es una tarifa no tendría mucho sentido que bueno Sony creo que lo ha hecho ya ves o sea que sí sí con la vista así que cosas peores se han visto y se ven ya ves bueno más preguntas vamos rápido dice ¿qué piensas de que Sakurai ya está en otro proyecto tu amigo Sakurai dice ¿será otro Smash la continuación de Kid Icarus o Mi Sueño Húmedo de un Smash RPG o viene ahora la parte chunga ¿no? que nos trolea a todos y que no sea para consolas de Nintendo que sea para Play 4 bueno ¿tú te sabes los juegos estos de Project Diva los que son para llegar a ser una ídol de allí de Japón sí sí algo visto pues yo creo que Sakurai va a ser un simulador de Sekohima y así puede llegar a ser la diva de sus sueños para llegar a ser todo lo que él quiso ser siempre y va a poder subir fotos a Twitter que va a ser su nuevo proyecto nada realmente dudo que vaya a Nintendo porque está a gusto siendo líder de sus propios proyectos y así deshace lo que le viene la gana y yo creo que como ahí no le van a hacer la pelota a ningún lado la verdad es que no se puede quejar sí ahí está a gusto la culpa es vuestra que le hacéis la pelota tú no tú no a las divas hay que hay que dejarle las cosas claras ¿quieres escoger más? de huevos y vete por ahí que te hiciste una compañía pero en cuanto pudiste te volviste con Nintendo ya ves qué valiente así también soy yo venga te pregunto por juego o saga que haya que se haya quedado en Japón y que quisieras que saliera en Occidente bueno pues ya mencioné alguno el otro día cuando dije lo de Nesmin mencioné alguna saga no sé por ejemplo me gustaría ver que el Famicom estaría guay que sacaran uno actualizado a ver de qué iba el rollo siempre me ha dado mucha curiosidad ese juego y yo pensé el capitán Reebok iba a haber en situaciones comprometidas no forzadas comprometidas se fuerza solo vale un poco más ¿cómo ves el futuro del videojuego en general? muchos dicen que el PC al final será la máquina para jugar videojuegos que predominará pero pienso que el Play 4 3DS o incluso One no han vendido mal ¿o crees que al final del todo será PC más equipo portátil ya sea un teléfono una tablet o una consola portátil así para jugar ¿no? para combinar las dos vertientes por así decirlo a ver partiendo de la base de que el equipo One y Play 4 ya son PC bromas aparte yo creo que a día de hoy las consolas por más que digan algunos no tienen los días con Tab vamos solo tienes que ver las ventas que tienen Play 4 y One en 3 años que han sido más fuertes que en la generación pasada entonces de ahí a decir que se está yendo el tema de las consolas oye que puedes pensar que el mercado de PC y es así está mejorando muchísimo pero realmente esto no me parece a mí que se estén encogiendo siguen saliendo pelotazos todos los años sigue habiendo muy buen ritmo de venta en general yo no veo que la siguiente generación no vaya a ver con solo yo tampoco incluso te diría en dos generaciones esto el declive tiene que ser más fuerte tú miras nada más que a Nintendo el tiempo que lleva el declive en sobremesa y la sigue sacando imagínate que eso pase con Toa oye pero tiene mucho margen antes de desaparecer y realmente el que quiere PC y equipo portátil ya lo tiene a día de hoy aparte yo creo que lo ha dicho el propio Wolfer que Playstation 4 y Xbox One no han vendido mal o sea si hubiera sido un fracaso a lo mejor lo intentan en la próxima y si tampoco va bien pues viene la debacle pero vendiendo más o menos bien o muy bien en el caso de Sony por qué no seguir en esa en esa dinámica ya es tuya si encima puede vender consolas que se ponen a 4K y a los 10 segundos haces pues ya ves en fin dice bueno última pregunta ¿cuándo fue el último juego que jugaste que no haya requerido un parche del día 1 o que no tenga que recibir contenido por descarga es decir que el juego salga completo como los de antes pues mira no me voy a ir muy lejos porque Pokémon Sol y Luna no me ha parcheado lo puse y me puse a jugar y no me puso ningún parche así que vale pues está bien me tengo que ir muy lejos de verdad además hoy especial Pokémon Sol y Luna está bien que salga a reducir esa característica ¿no? que no a mí no me ha pedido parchear no sé si es que el juego me ha parcheado sin yo darme cuenta pero no me ha salido nada de un parcheo por ningún lado ni me sale versión de parche cuando enciendo el juego o que yo no me haya dado cuenta vale puede ser que sí no me haya dado cuenta pero creo que no que no sale ni versión de parche ni nada vale así que lo mismo estoy equivocado vaya que no tengo aquí a Manu la DS para mirarlo no bien 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 vale pues está está bien hemos terminado con las preguntas de Wolfier bueno yo quizás diría lo que dice Johnny John que dice lo del sujeto C que dijiste ah bueno sí sí quizás que A más B es imposible qué sentido matemático tiene eso es decir que ha cogido parte del sujeto A y B pretende que la vida con C no a ver no es así son tres sujetos distontos distontos sí distontos que no son iguales que son tontos los tres no son los mismos distontos el sujeto estudio en los sujetos experimentaban ella forma de neutralizar sujeto M para que el sujeto RGR sea mío y solo mío de eso va mi sección este año vale vamos claro queda clarísimo queda clarísimo ya ves oye antes de leerte así un poco lo que de pasarte algunos audios y de leerte lo que pone iVoox porque corrígeme pero creo que en YouTube no ha entrado nada ¿verdad? no ha escrito ni el dato y me han puesto negativos en mi vídeo ¿sí o qué? de enlace bueno ya está ¿damos torta entonces? ya que te veo mosqueado venga venga pues le damos cuando las cosas se ponen chunga en el mundo de los videojuegos cuando la tontería impera no queda otra que la torta de la semana y no me digas Poncho que se la vas a dar a los que te han dado dislike en YouTube eso ya lleva en su torta implícita y además también me pide el cuerpo darle una torta a los delgame porque no me han dado el postex con la reserva del Pokémon Sun y me han dicho que vaya luego pero como no soy como otro de la redacción que lloran a título personal pues le voy a dar la torta a Nintendo ¿por qué? ¿por qué? no, sí me va a dar la razón venga, venga ¿tú has visto las ofertas de mierda de Black Friday que hay en la isop de Nintendo? ¿tí las? las habéis comentado ¿verdad? o las vais a comentar sí, no, no, no lo ha dicho Terry pero claro Terry ha hecho referencia a las que hay ofertas del Black Friday no ha dicho ninguna de ellas pero llevas razón totalmente las he estado viendo hace un ratillo una puñetera mierda M mayúscula sujeto mierda de ofertas que es que dan vergüenza ajena el Starforce está a 35 euros que a lo que te lo encuentras desde el día de lanzamiento en cualquier tienda correcto sí a 35 euros para que no nos vayamos muy lejos salió hace dos semanas el Skyrim en Play 4 y está con oferta de 50% a 30 euros salió hace dos semanas que lleva razón Poncho que lleva razón que vaya mierda de oferta de oferta sí cuando no llevo razón Manuel todas las cortas que doy bueno bueno la del tema de los manuales en el mini ahí podía estar yo más o menos en desacuerdo pero pero aquí no he visto que nadie me quite la razón en el foro Manuel ya bueno sí no iba a ser tan polémico ya bueno pues por cutre por casposa por roña esto se lo dije hace la semana o la semana pasada Caco por todo eso te merece la torta de la semana torta de la semana que se queda bien dada bueno pues directamente nos vamos a ver cuando está apretado y llega al baño pues igual venga pues vamos a iVox rápidamente el espectrumero Javi Ortiz gracias por seguirnos y por darnos tanto calor dice buena idea la de repescar las entrevistas de forma independiente esos son siempre documentos honoros más atemporales bueno esto surgió un poco en conversación nuestra ¿no Poncho? el tema de de los clásicos de Rebo Radio sí 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 fue en plan mira tenemos esto vamos a ponerlo para que lo vean los bitácoras y eso a estas horas que me estás oyendo querido oyente seguramente con toda probabilidad yo ya soy el flamante ganador del premio bitácora de este año tiene huevo en fin bueno José Delgado Dolcet gamerol increíble aunque solo pillaran el chiste los que vean al real bueno y los que vean un poco los deportes de la sexta buen debate yo sufrí en parte por lo de Fire Emblem Fates y la verdad es que cuando a ver cuando es la enésima vez espérate es que se me mezclan aquí los mensajes siempre el Fire Emblem Fates ¿qué estás haciendo Manolo? no no porque luego luego tú amplía dale a más cuando sale el mensaje te sale duplicado y la verdad es que cuando es la enésima vez que pasa pero esto pero dudo que sea algo que ocurra por casualidad o es a propósito con Nintendo sabrá qué objetivo o con qué objetivos dirá o sea porque es Nintendo o porque el departamento que gestiona estas cosas en Nintendo funciona fatal mucha suerte los bitácoras buena fiesta de celebración así que bueno bitácoras que voy a ganar es bitácoras mongol beribán en el campo de la excelencia evidentemente no estoy hablando del de posca Slane grandioso gamerol grandioso como vosotros partíos una pierna para la gana entiendo que será para la gana que la parta no te jode pero que para la gana dice eso como es me da igual que se parta en la pierna en fin ¿qué me dice de que me parta yo la pierna? pues tengo tres mensajes con mucha mierda para ti tengo tres mensajes de audio de Slane bueno bastante largos así que bueno te voy a poner primero uno de Perita ¿vale? venga va que está aquí ya lo tenemos sonando hola a todos soy Perita y quería comentar un par de cositas en principio sobre la escasez de los productos de Nintendo yo creo que los Amiibo si fue algo muy inesperado porque tardaron muchísimo tiempo en reponerlo y bueno ahí ya se creó la psicosis y la ansia de conseguirlas y bueno se notó que ahí Nintendo no estaba preparada pero si como decís Nintendo Nes Mini en una semana la han repuesto vamos bastante mal porque vamos se la ha visto el plumero y bastante así que hay torta de la semana como dice Poncho y por otro lado también quería felicitar a quien haya hecho la aplicación móvil de ReboGamer porque vamos yo que soy un matado para todas estas cosas de ordenadores y móviles y todo la aplicación va súper bien un montón de fácil para comentar para escribir así que nada muchas felicidades y a todo el mundo que se la baje que está muy bien pues nada no hemos dicho nunca nada aquí la aplicación móvil está yo la uso y me va perfecta no sé si la tienen instalada en su ¿tú la tienes Poncho? yo la tengo puesta también muy bien ¿verdad? sí he dado dos estrellas en la historia en fin bueno vamos a lo Slane que esto tiene miga ¿vale? venga venga vamos a ver hombre soy Slane y me gustaría comentar sobre el anterior programa sobre la Nintendo Switch y su lanzamiento sé que dije que pretendía comentar más a menudo y ya me he saltado un programa pero bueno a mí el lanzamiento de Nintendo Switch me deja completamente frío y es que una consola presentada con prácticamente todos remasters a mí personalmente no me llama la atención no podemos aún encima ser conformistas y decir no es que nadie te obliga a comprarlos no ya nadie me obliga a comprarlos igual que nadie me obliga a comprar la Nintendo Switch con juegos que son remasterizados o con un pequeño plus con respecto a la Wii U además es una una lacra que estamos quejándonos de otros en las otras compañías que nos reímos consorna de la generación remaster y después viene Nintendo lo hace y lo aplaudimos con las orejas no eso no es así después nos llevamos las manos a la cabeza porque hacen remasters y remasters de juegos y meten deleces abusivos y te venden un juego por 100 euros y ni siquiera viene el juego dentro de de la caja es todo muy absurdo no podemos permitir que la industria siga por ese camino hay que mantener que Nintendo por lo menos que es la que nos interesa a nosotros siga haciendo las cosas bien así que por mi parte lanzamiento de Switch completamente frío hasta que no anuncien juegos nuevos como por ejemplo el Super Mario González que a mí me tuvo muy buena pinta la verdad lo poco que se veía me recordó mucho a Mario Galaxy pero bueno ya se verá también hablasteis de si que la Super NES Mini en el debate en el debate en la entrevista que si la Super NES Mini vendría para el año que viene y que apostabais seguro que iba a salir yo creo que sí que va a salir la Super NES Mini no creo que Nintendo deje pasar esa oportunidad pero desde luego no el año que viene las navidades que vienen son las navidades de Switch este año tenemos Nintendo NES Mini porque seamos sinceros Nintendo no tiene nada para navidades y es básicamente la contraoferta a la euforia por las demás por no dejarles el camino completamente libre y que puedan hacer lo que quieran entonces el año que viene no va a ser de Super NES Mini y no creo ni que sea ni el siguiente probablemente Nintendo tiene ahí un cartucho que no creo que vaya a quemar así de buenas a primeras esperarán a tener otra época en la que estén así un poco más bajos o bueno o a dentro de unos años cuando ya se haya calmado el furor por la NES Mini y por Switch un saludo y muchas gracias bueno pues Boncho nos habla de un tema que yo creo que es muy interesante porque incluso rescataremos la primera parte del mensaje porque la semana que viene vamos a hablar de eso de los ports en Nintendo Switch que parece ser una práctica según todos los rumores muy a utilizar ¿no? por parte de Nintendo quiero señalar una cosa que son rumores sí, sí, sí que el día el día 3 de enero es el día que te vas a enterar de lo que realmente sí Boncho pero tiene pinta porque Mario Kart Splatoon y eso ya lo hemos visto a ver te voy a decir pinta tiene pero tienes que esperarte a ver qué es lo que de verdad te van a ofrecer es decir aquí estamos no puedes decir por juegos si Switch te ha parecido frío o no porque realmente tú ni el Splatoon ni el Mario Kart que has visto sabes si son juegos nuevos o son remasters ya, sí es que a ver de hecho en Splatoon se vieron más cosas nuevas que viejas prácticamente todo lo que se vio de Splatoon eran cosas nuevas los modelos de los muñecos la mitad de las armas eran nuevas el escenario era nuevo el modo de juego si no tienes el touch no tienes todas las fraturas que tenía el mando de Wii U son cosas nuevas es decir ese juego es que va a cambiar como de la noche al día eso es lo que ya lo has visto y decís tan alegremente que todos son ports yo para estas cosas suelo ser muy prudente tanto para mal como para bien no, sí, sí hay que esperar si yo en Mario no sé si va a ser un Mario nuevo y no sé si va a ser el gran Mario 3D que toda la gente espera y yo sigo dudando que vaya a ser mejor Mario que el 3D World pues también puedo dudar permítame que te diga lo primero que vayan a salir esos remasters y lo segundo que vayan a ser la inmensa mayoría del catálogo que si son dos y luego salgan Nintendo otros seis juegos nuevos no creo que nadie debería de enfadarse por dos remasters cosa distinta es que en año y medio prácticamente todo lo que ha salido por parte de la creadora de Play 4 que es que así han sido remasters quitando Blackbone Project Cars Infarmo y yo creo que ya está es que no es la misma situación bueno vamos rabido Poncho porque tengo más mensajes de Slane y este es bastante ese era corto pero tengo otro más largo el drive no el Project Cars que se me ha ido la pinta bueno vamos a por otro mensaje de Slane ¿vale? hola Rebos soy Slane otra vez cuánto tiempo ¿verdad? bueno también quería comentar sobre el último programa y es que hablaste sobre la NES Mini y sobre si era un robo los precios de los especuladores creo que el artículo que habéis publicado de Rebo Plus en la web en la que habla sobre la especulación lo deja bien claro o sea hay especulaciones porque hay quien compra a esos especuladores y al final esto es la ley de oferta y la demanda de hecho el PVP de los artículos al final no es más que también un proceso de especulación las cosas están al precio no que valen sino que la gente está dispuesta a pagar por ellos entonces así tenemos claro juegos que vienen con pase de temporada y que te tienes que prácticamente gastar lo mismo en DLCs para tener un juego completo y lo hay en todos lados o sea mismamente Smash Bros también es un juego que tiene DLCs muy abusivos igual que en el resto de plataformas no nos podemos librar nadie en cuanto a si Nintendo tiene culpa de la escasez de NES Mini evidentemente si la tiene pero no hay nada las empresas de distribución mismamente Nintendo España también son culpables Nintendo evidentemente no habrá tenido un estudio de mercado lo suficientemente bueno como para prever la demanda de la consola y por eso las reservas agotaron tan pronto en septiembre pero esto no es cuestión de darle un botón y mágicamente aparecen consolas en un almacén las cosas hay que planificarlas y yo por ejemplo trabajo en subcontratado para una para una empresa textil muy conocida que hace un tiempo no hace mucho hubo unos memes en las redes sociales sobre una chaqueta amarilla que todo el mundo tenía y era muy gracioso bueno pues la chaqueta amarilla está por detrás no se previó como un gran éxito un gran boom en ventas nadie lo previó que pasa que cuando vieron el tirón que tuvo aceleraron la producción y estas cosas normalmente vienen en viaje por barco que tarda mucho tiempo del orden de meses pues se aceleró la producción de tal manera que hasta también se aceleró el envío trayéndolas por avión para que llegaran a pronto y no pasara el efecto caliente por así decirlo y que la gente comprara todas las chaquetas que pudiera estoy seguro de que Nintendo le ha pasado lo mismo ha visto que tenía un producto muchísimo más interesante de lo que ellos habían creído y aceleraron la producción todo lo posible no sé si llegarían hasta el punto de traerlo en avión no tengo ni idea pero seguro que ganas no les habrán faltado y en cuanto a las cancelaciones de reservas yo ahí culparía a las propias tiendas que seguramente vendieron más reservas de las que tenían porque muchas veces lo hacen los dependientes todos sabemos que no tienen ni idea y bueno sí que habrá algún caso de que les prometieron más si Nintendo les envío menos pero bueno vuelvo a decir lo mismo es Nintendo España no Nintendo en global que también es Nintendo sí pero quiero decir que no toda la culpa la tienen desde las oficinas centrales de Nintendo por decirlo de alguna manera en cuanto a los especuladores también me gustaría comentar que es muy triste pero es que los tenemos metidos en todos lados de hecho en la cadena de venta y de distribución están yo conozco un amigo de también que trabajó en una tienda de videojuegos innombrable muy conocida en España que se puso a trabajar en una tienda que tenían todos los stocks completamente trastocados y la tienda tenía un déficit tremendo y era porque básicamente un trabajador se dedicaba a coger las cosas que más se vendían se las quedaba para él y después le decía a los clientes que venían a comprarlos que se los vendía en el garaje del propio centro comercial así que es muy triste pero al final los especuladores están ahí porque ganan pasta y la gente lo compra un saludo venga pues especulación es mini los centros comerciales incluso un vendedor que vendía los productos en el garaje ¿qué opinión? ha sido rápido Poncho ese debate de Arnold no mío yo en ese debate no estuve bueno Gamerol estuvo Gamerol y Arnold también no sé a mí me parece mal que no se controle la venta por usuario que haya falta de estas oportunidades que pierda la propia empresa no creo que sea ella la que quiera tirarse piedras y la misma pero bueno ya está bueno otro mensaje de Slane ¿vale? Hola Rebos soy Slane otra vez es que como no he hablado suficiente me gustaría también comentaros aquí un libro que tengo encima de la mesa que empieza así en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero hablar no perdonad perdonad no es coño es cachondo el Slane este Poncho ha venido a hablar de su libro bueno pues Slane muchas gracias la verdad es que son opiniones muy varias y siempre las tenemos muy en cuenta de hecho bueno pues cogeremos también un poco para el próximo debate parte de ese de ese audio en fin Poncho no sé si quieres aportar alguna cosa más que te vaya a tu casa ¿quién yo? ¿no decías que no querías estar en en el laboratorio? yo no yo no quiero estar en el laboratorio volviste a tu casa que te aguante tu madre me voy pero me voy ya si es que y te lo digo ya que te vaya a tu casa que te aguante tu madre para tres preguntas no vengo más ¿qué te queda? humo 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 al zorro venga coja la puerta no vengo más que te aguante tu madre Gracias por ver el video. ReboGamers Radio. Un millón y medio de preguntas en Ivo. Unos cuantos mensajes de voz también. En fin, que por eso tarda más. Ya está. Por lo menos aquí no está lloviendo. Bueno, sí. Alguien habrá peor que yo. Sí, sí. Bueno, Carlos, está sonando la música de la rebosfera. Bueno, ya lo han podido escuchar. Tema que nos pedía Dark 719. Dark 719, el tema de Dragon Quest 7, que lo hemos escuchado justo después del laboratorio. Pues, Carlos, esta música indica que es tu momento, que es el momento de la gente del foro. Así que cuando quieras ese resumencito que hacemos todas las semanas. Pues la sorpresa viene cuando diga que no va a haber resumencito de la rebosfera. Bueno, vale, vale. Me parece bien, me parece bien. Tú, tú es tuya, tu sección. Venga, vamos por ella. Venga, dale. Además que el primer mensaje me ha gustado mucho. Empezamos con Tetsuya, que dice, qué grande Manuel Luis con lo de, con anteriores problemas de comportamiento. Dice, lo que me ha llegado a descojonar al escucharlo. Te lo has ganado. Y te entrega las sonoríficas gafas de estas de Zul Life. Del tío chunguera este, ¿no? Del tío chunguera, sí. Oye, pues gracias. Me la voy a poner para la gala. Sí, sí, sí. Voy a salir al escenario con las gafas del Tud Light de este. Fue algo totalmente espontáneo ese comentario mío. O sea que me agrada que le gustara. No estaba en guión, ¿eh? En amor, qué bonito es. Venga. Volfir dice, hola, tengo la opinión del programa en caliente. La entrevista me ha encantado. Quisiera saber cómo era el seudónimo de Bruno Sol cuando estaba en Superjuegos y luego dice, Edito, ya investigué. Bruno Sol era el popular Nemesis. Dios, qué grande esa época de las Superjuegos. Respecto al tema de discusión, sé que a algunos no les puede gustar mi opinión, pero como dije sobre el rumor de que el Zelda no sea juego de lanzamiento de Switch, me parece que todo eso de querer tener todo ya me parece una enfermedad moderna del cual se están aprovechando tanto las compañías como los especuladores para hacer su agosto. Y luego dice, por cierto, le digo a ML que Broken Sword sí ha estado ligado a Nintendo. Tanto el 1 como el 2 salieron en Game Boy Advance y el Director Cat, el del primero, salió en Wii y DS. Lleva razón, lleva razón. Claro, yo no lo asociaba tanto porque siempre he jugado a Broken Sword en PC, pero es verdad, incluso el Director Cat lo jugué en Wii y me pareció interesante, ¿no? La función, la manera de jugarlo, ¿no? Y es verdad, lleva razón. Sí que es verdad que han aparecido en consolas de Nintendo, pero fue un poco por eso, ¿no? Por mi vinculación a Broken Sword o, qué digo yo, juegos como por ejemplo, alguno de Monkey Island, aunque haya salido en, qué digo yo, en la plataforma de Xbox, pero es algo que relaciono siempre con PC, ¿no? Y por eso lo dije que no tenía tanta vinculación, pero lleva razón, sí. Por último, dice que una petición para Carlos, para mí, que cuente un chiste pero que sea bien malo. Bueno, pues cualquiera de los míos. El de este fue malísimo, el del caníbal, el del caníbal que entró al bar. Ese lo conté, lo conté. Sí, 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 se lo contaste. Si le vale ese. El del caníbal, ¿lo vas a contar otra vez? Sí. Un caníbal que entró. El caníbal que entra en un bar es lo más normal del mundo. ¿Cuántas veces no has estado tú aquí en el cachorro Manoli y has visto entrar un caníbal? Y llegó el caníbal y dice, camarero, ven. Y se lo comió. Es muy malo. Es muy malo. El del esqueleto. A ver, venga. En el mismo bar entró un esqueleto y dice, camarero, dame una cerveza y una fregona. Son los dos bastante malos. Que se quede Volvi con el que le haya parecido. Venga, va. Continúo. Jota Huesos dice, ya escuché el programa. Super programa, como siempre. De la entrevista, guay. A mí todas estas historias del abuelo Cebolleta me gustan. Espero que Arnold esté mejor. Al pobre casi le da un síncope del cabreo. Ja, ja, ja. Yo creo que Nintendo lo hace a posta. Y no saca stock, apuesta. Pasa que se hable de ella. Bueno, supongo que aposta, ¿no? No saca stock, aposta. Pasa que se hable de ella. A ver si comento algo más. Arnold, fíjense, si está cabreado que no ha venido en este programa. O sea, que tiene que estar con un mosquete todavía. O sea, cuando no ha venido ni a la tertulia, ni... Bueno, el que está en la tienda de Terry es Arnold, ¿no? Bueno, pues ha venido, pero por otro lado. Pero sigue cabreado, sigue muy cabreado. Johnny John dice, hola a todos. Os escribí hace dos programas. No sé si recordáis. Gracias por leer mi mensaje. Os hice algunos comentarios sobre la duración. Efectivamente, como apuntó ML, era una crítica constructiva. Ya casi os he alcanzado, me queda por escuchar este último programa, el 7. El especial Switch me encantó. También me han gustado mucho las entrevistas al jefazo de héroes de papel y al cracker de Amstrad. No sabía su historia. Es curioso que empezara pirateando y luego se convirtiera en vendedor. Como tal, estará ahora en contra de ella, claro. Me ha devuelto mis inicios, pues yo también soy un veterano. Empecé con MSX, aunque en una pequeña ciudad era casi imposible conseguir software y juegos para esta máquina, salvo los bombazos más distribuidos. Pero bueno, si os interesa, en otra ocasión os cuento mis batallitas. Pues claro que sí, Johnny John, todo lo que tú quieras. Se lo puedes escribir por aquí. Continúa y dice, ya os voy conociendo un poco, Poncho es muy particular, lo del sujeto C que dijisteis es raro. ¿Dónde están el sujeto A y B? Quizás es que A más B igual C, es decir, que ha cogido parte de dos sujetos A y B y pretende crear con C. Johnny John, a mí déjame de historia, que yo desde el primero de la ESO me he tirado por letras. Y bueno, sí, A y C, eso evidentemente son letras, pero cuando se usan en matemáticas yo ya me pierdo un poquito. Es broma, Johnny John, dice, bueno, enhorabuena por ser finalistas de Bitácoras. Ánimo, seguid así con las entrevistas y debates que me encantaron. Pues muchas gracias por la parte que nos corresponde. Gracias por tu mensaje primero, en plan constructivo. Gracias por tu mensajaco en este y la verdad es que nos encanta que lleguen mensajes de este tipo. ¿Has escuchado mi móvil, no? Era Arnold que dice que sí, que sigue cabreaguísimo. Ah, que nos has escuchado en directo. Claro, estaba en directo escuchando la radio y me ha llamado para decir que sigue muy cabreado. Que nada, que mientras sigue con ese cabreo, que eso. Pues mañana, bueno, mañana, hoy, ayer, cuando nos den el premio Bitácoras, se lo vamos a recordar. No, 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 tú estabas cabreado. Tú estabas cabreado. Tú ya del millón de euros no tienes... Porque dan un millón de euros, que lo sepa nuestra audiencia por él. Es que lo han dejado ahí hasta el último momento, lo han publicado hoy. Venga. Casillas 77... Qué látima, Manuel. Casillas 77. Gran programa, me ha encantado la forma de introducir el laboratorio de Poncho. Me he reído mucho. A mí no me hizo nada de gracia. La preocupación que yo pasé aquí, cuando vi a Manuel Luis poniéndose morao, morao, morao. Luego blanco, blanco, blanco. Ahí que se dormía, que si estaba mal, que si no sé qué. Yo lo pasé regular. Eso, desde fuera, se ve muy gracioso, muy bonito. Eso, cuando pase vosotros, que no lo quiero mal para nadie. Sobre el debate, yo creo que esta escasez de consolas está hecha a posta, ya sea por las tiendas de reservar más de las que Nintendo las ha ofrecido, o por la propia Nintendo por no cumplir con lo prometido. Mi teórico de la conspiración interior me dice que puede ser una estrategia para generar ansiedad en el comprador y a su vez saltarte el Black Friday para evitar tenerla que vender a un precio inferior e irte al consumismo puro y duro de las navidades. Ahora os cuento mi experiencia con la compra de la consola. Hice una reserva en agosto de la NES Mini en Game para un amigo y me llegó el miércoles y me llegó el miércoles en vez del viernes, así que en ese sentido estoy muy contento con Game. Además, cuando llegó a mi casa, a mi padre le gustó, así que me espere al viernes y pude comprar una a través de la web de Game a las 8 de la mañana, sí. Y el sábado por la mañana ya estaba en casa. En este sentido, estoy muy contento con Game y la tendré muy en cuenta para próximas reservas. Si a mí me hubiera pasado lo mismo que Arnold, ya no volvería a reservar nada en la tienda de turno. Claro, es que cada uno cuenta la película según le va, ¿no? Y en ese caso nos alegramos por él, ¿no? De que él le haya ido tan bien con estas reservas y... Pero ya... Esto es como con los cochinos, acertar y no elegir. Sí, sí. Los cochinos tú ya sabes, hasta los andares. Tú no lo eliges, tú eso es acertar y que te salga bueno. Eso es los melones, los melones tú no puedes saber si viene bueno o mal. Los melones son una lotería. Pues después de esta... Sabiduría, esto es sabiduría de la calle, filosofía. Bueno, Moisés MLG, os seguís superando. Como comenta Casillas77, la introducción al laboratorio de Poncho ha sido genial. Te lo digo a ti también, Moisés. Que sí, que escucharlo cuando haya pasado todo te ríes. Pero que tendrías tú que haber estado aquí dándole explicaciones luego al 112 de que era cosa de Poncho. Sí. Que me decías el 112. Pero ¿quién es Poncho? Digo, mejor que no lo sepa. No, no, no querrás saberlo. Y vais a tener trabajo. Sobre el stock de Nets Mini, estoy de acuerdo en que no es normal las pocas consolas que han salido. Espero que no sea lo que comentáis de incrementar el valor del producto, haciéndolo difícil de conseguir. Comentar también que una reserva no siempre implica una venta. Yo antes también predicaba con esa teoría, pero con el tiempo he visto que hay mucha gente que reserva en varios sitios y después compra solo en el que finalmente tiene el precio más barato o en el que consiga una unidad precisamente por falta de stock para las reservas. O también están los que compran varios para especular, pero esto sí se traduce en ventas. Es algo parecido, aunque en menor medida, a lo que pasa cuando la gente pide que salga un juego para alguna plataforma. No siempre lo compran finalmente. Saludos y partid bitácoras con ReboGamers Radio. Ánimo, muchísimas gracias por este apoyo. Y lleva razón en eso de que mucha gente reserva en varios sitios, pero claro, en ese caso le sobrarían, no le faltarían, como le ha ocurrido a Arnold en el corte inglés. En fin, más cosas. Dart719, muy buenas. La verdad es que coincido con todos. Esta temporada tiene todo mejor ritmo y entrevistas muy interesantes. Curioso que el primer pirata sea uno de los que fundaron Game. Ahora entiendo su política de precios, sobre todo en el negocio de la segunda mano. Sobre la NES Mini, ya me he hecho con una y bastante rápido, la verdad. Mandé un email el sábado y ayer lunes me dijeron que la tenía para recoger. Siempre compro en el MM de aquí y la verdad, con cosas como esta me demuestran que tengo que seguir comprando ahí. Eso sí me falta el segundo mando, que de eso sí que no hay en stock. Y por último, dice que a por él, Bitácoras. Vamos allá. Vamos a por él. Otra cosa es que no lo traigamos, pero ir vamos a ir. Venga. Cubi, este programa será recordado como la subida de tensión épica de Arnold. Casi le pega un bocado a alguien. Pues si es así, menos mal que no ha venido porque bastante tengo yo ya con lo mío. Como para que esté Arnold por aquí dando bocado. Interesante entrevista, como siempre. Me ha hecho gracia lo de las inversiones a los desarrolladores españoles por parte del gobierno. Más que nada aún porque este país, al ver que ni se invierte en ciencia en videojuegos, aún menos. Así vamos. Sobre el debate, por desgracia, hasta que la gente no se conciencie sobre no comprar nada especulado, lo llevamos claro. Sigo sin entender cómo la gente se ha podido dejar esas cifras de dinero en algunos artículos. Hasta 300 euros por algunos Amiibo. Reservando y teniendo paciencia con las posteriores distribuciones, he pillado los que he podido a su justo precio. Tanto las tiendas como la propia Nintendo tienen culpa en estas situaciones. No veo nada de inteligencia en estas estrategias, ya que solo consigues cabrear al personal y enriquecer a unos. Dice con la anécdota del que compró la Ness Mini en La Maquinista de Barcelona. Uno se queda a cuadros. ¿En serio es mejor que la lleve el padre por si se la quitan al crío? ¿A qué extremos estamos llegando? Y por último, un mensajito para ML. Le recomiendo mucha cafeína para evitar pesadillas innecesarias con seres del averno. Yo también te lo recomiendo, con la cafeína y con todo. Ya está, no, no. Yo a cafeína, vamos, que le doy bien. O sea, que a ver que ya está, que intentaré no dormirme más. Precaución. ManuWiyu3DS, os deseo mucha suerte para los premios Bitácora. Ya falta poco. Muchísimas gracias para Manu. Por curiosidad, escuché un poco de otro de los podcasts que también aspiran al premio. Y sin decir el nombre ni queriendo desmerecer, tengo que decir que el vuestro suena mucho más profesional. Pues, por nuestra parte de nuevo para Manu. Muchas gracias. Eso sí, juego limpio siempre, pero que esperemos que la B se venga para las dos R. ¿Has visto? Las dos R. Qué bonito. Que la B sea para las dos R. Madre mía. Grábalo, grábalo. ¿Cómo venió hoy? Eso ahora, cuando acabemos, nos quedamos aquí un ratico y... Venga. Sigue Manu, dice Arnold. Espero que hayas conseguido tu NES Mini porque se te veía bastante indignado durante el debate. La entrevista también muy interesante. Al menos esta semana estoy más de acuerdo con el entrevistado en cuanto a su visión sobre Nintendo. Con el anterior me pareció hasta un insulto personal decir que la 3DS era para niños menores de 10 años. Y nada más, seguid así. Os merecéis el premio. Ojalá os lo llevéis. Pues, ojalá. Ojalá. Y por último acabamos con Ordex. Ordex, siempre, toda la semana la misma historia, ¿eh? Creo que no, que le da igual, ¿eh? Sí, cuando no se ha quejado todavía ni me ha mandado a... Que me mande donde... No se puede decir que optamos a un premio Bitácoras. Buenas a todos. Esta vez tengo poco tiempo de comentar y encima ando desde el móvil. Pero no podía dejar que os fueseis a Madrid sin deciros mucha mierda que seguro que ganáis. Yo aquí sin querer decir la palabra mierda que era donde me iba a enviar. Ordex, Ordex. Y ahora lo dice. Pues, muchísimas gracias para ti, amigo. Digo que... Eso esperamos. Eso esperamos. Que tengamos muchísima mierda en lo harto. Muchas gracias. Cualquiera que saque esto de contexto y me escuche diciendo... Ojalá tengamos mucha mierda en lo harto. Sí, es preciso. Es decir, pero de esto es que hacen el programa, ¿eh? Del podcast. Bueno, continúa. Dice sobre el programa. La entrevista me encantó y muy de acuerdo con el invitado. Yo soy otro de los que piensa que Nintendo lleva poco stop queriendo para crear esa ansia viva por sus productos. Solo espero que no pase con Switch porque creo que acabaremos unos cuantos quemando contenedores y reventando escaparates cuáles simios ansiosos. Seguro, viéndolo visto. Suerte otra vez, majos. Y ya tengo ganas de ver el streaming. ¿Cómo ganéis? Me echo unas jarras a vuestra salud. Diceis. Y no también, que será viernes y ya he perdido el norte. Pues muy bien que haces. De hecho, empieza ya y no lo deja hasta el viernes que viene. Las jarras caen seguro para celebrar o para olvidar, pero caen, eso tenlo por seguro. El alcohol causa y a la vez solución de todos nuestros problemas, como dice un sabio. Un gran sabio. Un gran sabio. ¿Has terminado? He terminado. Mira, te voy a leer un mensaje personal que me han mandado a mi Facebook y que dice así. Hola ML, soy un gran seguidor de tu programa de radio de ReboGamer. Sé que no te gusta llamarlo podcast. Solo quería desearos mucha suerte para mañana, esto lo mandó lógicamente el jueves, personalmente y darte la enhorabuena por el pedazo de programa que os cascáis semanalmente. Pase lo que pasa, para mí y para muchos, soy los number one. Un cordial saludo, Manuel Luis, nos escuchamos. Jonah Martínez me escribe en el Facebook, o sea que muchísimas gracias por todos los mensajes de apoyo en Facebook, en Twitter, toda la gente que nos ha ido pues mandando sus mensajes de apoyo. Ojalá podamos dedicaroslo, os lo merecéis. Sin vosotros desde luego esto no hubiera sido posible porque si hemos llegado a estar finalistas es por el apoyo de nuestra gente y ahora ya dependemos de un jurado profesional pero hemos llegado gracias al apoyo de la gente. Así que nada, Carlos, hemos llegado ya al final del programa de hoy. ¡Oh! Se ha acabado, se ha acabado. ¡Qué pena! Tenemos que poner, como digo, el cierre a nuestro programa de hoy y bueno, solo espero que lo hayan disfrutado. Ya saben, hemos tenido un espacio yo creo que bastante intenso en el que, bueno, pues hemos dedicado gran parte de nuestro programa al lanzamiento de Sol y Luna. Hemos entrevistado a Blessure, hemos ido al laboratorio, hemos tenido la rebosfera, hemos ido a la tienda de Terry, en fin, que un programa yo creo que completísimo y mucha atención porque como ya hemos comentado, la próxima semana vamos a debatir sobre esos ports para Nintendo Switch. ¿Es lo que queremos? ¿No es buena filosofía? ¿Sí? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar. Así que vayan comentando, vayan analizando esta pregunta en nuestro debate. Y si quieren decir alguna cosa en torno a Pokémon Sol y Luna, también tendremos un poquito de resaca para el próximo programa, ya verán. Ya saben que pueden interactuar con nosotros a través de Facebook, de Twitter, a través del número de WhatsApp en el 693525904, en iVoox, denle a Me gusta a los audios, nos hace subir ese karma. En fin, que queremos que sigan interactuando, así que nada, foro, Twitter, iVoox, el propio WhatsApp, en fin, como sea, pero participen con nosotros que son, bueno, pues parte fundamental del programa. Carlos Sánchez, vamos a ir cerrando, ¿no? Sí, vámonos, que tengo que hacer la maleta. Venga, ¿todavía no la tienes hecha? Todavía no la tengo hecha. ¿Qué hago? Vamos a preparar la maleta ya. Es que no tengo carzoncillos limpios ahora. Tengo que... No digas eso que queda muy feo de cara a los bitácoras, hombre. Perdón. Que vamos a preparar la maleta ya, ¿no? Sí, 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 que tengo que coger mi sombrero de gala. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Dónde va a parar? En fin. Bueno, pues Carlos Sánchez, nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con música, que nos lo pide Wolfier dentro de Super Mario World, así que nada, un tema emblemático de Super Mario World, así que con esto nos despedimos, páselo bien y hasta dentro de siete días. Un saludo. Sean felices. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.